¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De una forma complicada para mí y para otras personas sobre todo, por todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hay una frase que yo hice mía desde hace unos años y que siempre se la digo a todo el mundo, a mis hijos en especial, y que creo que resume una de las claves de la vida, y es, ¿qué hacemos con el dolor? Parece que eso es lo que marca la diferencia entre los seres humanos evolucionados y los seres humanos involucionados. A todos nos duelen cosas. A mí me han dolido muchas cosas en estas últimas horas, por injustas. Y no puedo decir que no me duelen porque no son ciertas. Justamente me duelen porque no son ciertas. Pero algunos las pueden creer. Incluso con buena intención. Pero yo no soy el único doliente acá. Romina Celeste, si me estás viendo y sé que me estás viendo. Seguro sos una persona que sufrió mucho. Lo sabemos desde el primer día que hablamos, desde que me contaste la historia de tu vida, cuando eras un varoncito y por algo te escapabas de tu casa. Y uno de esos días te levantó Penadez en el Parque de los Aliados. Seguro que la fiscal Guiones, la fiscal Alicia Guiones, es una mujer que está sufriendo mucho en este momento. Porque vamos a exponerla de alguna manera. Ni que hablar de Gustavo Penadez, pero de nuevo, la clave es qué hacemos con el dolor. Y eso tenganlo presente a lo largo de todo este programa. Y lamento decepcionar a los que esperaban morbo, a los que esperaban odio, furia. Porque no es lo que van a encontrar en mí hoy. Lo que van a encontrar en mí es dejar pasar ese dolor. Y con esta tranquilidad y con esta serenidad y con todo el amor del mundo. Porque en parte yo con Romina Celeste construí una relación periodística, pero hablé infinitas veces en estos últimos siete meses. También sé que la fiscal Guiones está procurando hacer lo mejor con la causa Penadez. Y si acá hay un periodista en todo el Uruguay que más metió en esta causa y estaba convencido, y lo dije hace meses, de que Penadez tenía que terminar preso, fui yo. Y Alicia Guiones tuvo un rol fundamental en eso. Pero claro, a veces el dolor nos gana y nos lleva a cometer excesos o nos lleva a cometer delitos. Y uno como periodista tiene la obligación de informar sobre esas cosas, aunque duelan. Y aunque las consecuencias nos duelan. Entonces, hecha esa introducción, lo que más me sorprendió a mí de las últimas horas fue eso, que la fiscal penal Alicia Guiones me denunciara penalmente. De hecho, salió publicado, como podemos verlo. Me había llegado la versión horas antes. Yo no daba crédito a algo así, pero efectivamente lo publicó el diario El País. por el delito de extorsión. Así lo están viendo. Ustedes ya se van a encargar de sacar sus conclusiones. Porque yo, con toda la tranquilidad de conciencia del mundo, vengo a darles información, vengo a darles pruebas, vengo a darles evidencias, y que se haga cargo, el que se tenga que hacer cargo, yo incluido, y cada uno que saque sus conclusiones. Claro, ¿qué fue lo que detonó? Yo pensaba, ¿no? ¿Por qué esta señora me hace una denuncia? ¿Por qué Romina Celeste? Todo tiene una explicación. Acá hay evidencias y pruebas que las dejan mal paradas. Hay evidencias y pruebas que pueden hacer que probablemente la fiscal Guiones deje de ser la fiscal del caso. Romina Celeste me denunció, como está viendo ahí, por violencia psicológica. Y mostró diálogos de un audio que tuvimos. Y yo ese mismo audio, haciendo de fiscal en contra mío, se los voy a reproducir. Y ustedes sacran sus conclusiones. Pero no solo ese audio aislado, sino lo que venía antes y lo que venía después. Cuando Romina me contactó y me dijo, urgente, urgente, porque yo no le atendía el teléfono. Y cómo horas después fuimos llegando a ese audio que, según ella, es violento o es extorsivo. Y ustedes, y la justicia, por supuesto, ¿no? Porque estuve declarando dos días seguidos frente a la policía. Va a tener que sacar sus conclusiones a este respecto. Pero de nuevo, ¿qué hacemos con el dolor? Romina es una víctima. Romina es la principal víctima del caso Penavés. Romina tuvo los huevos, y lo digo en todo sentido, de plantarse frente al poder y decir, a mí el senador Penavés me hizo esto. Y muchos no le creyeron. ¿Por qué? Ah, porque es transexual. Ah, porque está loca. Ah, porque cómo va a decir una cosa así sin pruebas. Y yo le creí, y le sigo creyendo. Ojo, hay que separarlos tantos. Una cosa es la causa Penavés, que para mí bien encarcelado está. El juicio recién empieza, y por supuesto que habrá que estar a las pruebas. Otra cosa es otro tipo de delitos y cosas en las que se actuó mal. Desde la fiscal Guione, pasando por Romina Celeste, incluso Jonathan Mastropier, que sabemos, ¿no? Conocido delincuente, estafador, que estuvo preso. Pero es otra de las víctimas de Penavés. Y con quien también tengo un vínculo de hace meses, y me ha aportado información sustancial, para que yo periodísticamente pudiera avanzar en esto y contarles a ustedes qué es lo que estaba pasando y qué es lo que yo creía que iba a pasar. Por eso digo que también para mí es doloroso esto, y para ellos. ¿Por qué? Porque hay un vínculo de confianza entre un periodista y una fuente. Y de alguna forma, y con cierta parte de razón, ellos se sienten traicionados. Me dicen, yo te dije todas estas cosas durante meses, y vos ahora las vas a sacar al aire. Y lamentablemente tengo que decir que sí. Porque no hay dogmas en ninguna materia, pero tampoco en materia periodística. El secreto de la fuente es algo que todo periodista aprende desde el primer día. Una fuente te confía información, y si es off the record, es off the record, es fuera de micrófonos, para que vos no lo hagas público. Pero yo siempre digo lo mismo, más allá de esos dogmas, por supuesto que uno tiene que tener y manejarse en base a eso, y lo he hecho toda mi vida, hay excepciones. Todo es caso a caso. No hay reglas absolutas. Y en última instancia, la decisión queda librada a la conciencia de cada uno. Y yo en este caso entendí que ocurrieron cosas graves, y que merecían denunciarse públicamente. Ocurrieron delitos sobre hechos de interés público. Y yo no puedo, no sé si legalmente, pero moral y éticamente, no puedo ser cómplice de esos delitos que me enteré que se cometieron, callándome la boca y no diciendo nada. Y es por eso que hoy, entonces, mi intención va a ser que todo se sepa, que todo se sepa sobre el caso Penadez, pero más allá del caso Penadez. Ese Penadez que veíamos hace unas horas, de una forma humillante, subiéndolo a una chanchita, cuando esposado, se lo llevaban a prisión. Un Penadez que también es víctima, vamos a entenderlo. Penadez no es un monstruo, ya lo dije mil veces, y me han puteado por eso. Es más, está comprobado que muchos de los abusadores de niños fueron abusados cuando eran niños. Yo no sé qué le pasó a Penadez en su historia o en su vida personal, pero sin duda que todo tiene una explicación. Las peores cosas tienen una explicación. En última instancia, ¿qué hacemos con el dolor? ¿Qué haces con el dolor de ese trauma que te quedó cuando fuiste abusado de chico? ¿Cómo lo procesaste? ¿Qué es un femicida que mata a una mujer? ¿Es el que impone la fuerza contra la débil chica, pareja o expareja? ¿Sí? ¿O es el que demuestra su debilidad porque no se banca el dolor de que ella le diga no va más? Y es tan frágil y es tan débil que entonces, ¿qué hace con el dolor? Lo transforma en violencia. La involución psicológica, emocional, espiritual del ser humano es eso. Cuando el dolor no lo hospedás, cuando el dolor no lo digerís, no lo asumís, no lo sublimás, y entonces reaccionás impulsivamente como un animal y lo transformás en violencia. Bueno, ese es el dolor que le ganó a muchos de los protagonistas de esta trama. Y el dolor de estar expuestos en la intimidad también. Y ese es un dolor que yo ya he sufrido en carne propia, que le hace una mancha más al tigre, dirán algunos. Y quizás como consecuencia de este programa se repita. Pero de nuevo, el dolor duele, sí, pero ¿cuánto te afecta? ¿Y cómo reaccionás frente a él? Yo no tengo nada para esconder. Yo no cometí delitos. Yo duermo con la conciencia tranquila. Y tampoco condeno en el peor de los sentidos a cada uno de los protagonistas de este informe de los que le voy a estar dando evidencias de lo mal que actuaron. El viernes y el sábado, le decía, tuve que ir a declarar a la policía acompañado de mi abogado, Andrés Ojeda. Estuve declarando porque Romina Celeste me denunció. Esa imagen, creo decir, que la saqué yo. No se puede sacar fotos así, pero me vi tentado a registrar esa evidencia. Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género. Tengo el martes una audiencia a las 2 de la tarde porque Romina Celeste dice que yo ejercí violencia psicológica y la extorsioné. Ustedes van a sacar sus conclusiones y ni que hablar el juez del caso. Pero ya hubo un hecho sin precedentes por lo que me decían. ¿Por qué? Porque después de escuchar mis declaraciones, el juez no me dio medidas cautelares. Las medidas cautelares se dan siempre de orden. Cuando una mujer va a denunciar a que su novio le pegó, las medidas cautelares son, bueno, orden de restricción, que el tipo no se le acerque y está bien que no se contacte con ella y está bien. ¿Por qué? Para protegerla. Porque aunque no sepamos con certeza de que efectivamente ese hecho denunciado ocurrió, tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar a la víctima. Bueno, en este caso, el juez no me ordenó medidas cautelares. El juez no me dijo usted no puede contactarse con Romina Celeste, el juez no me dijo usted no puede hablar de Romina Celeste. No. Y eso ya quiere decir mucho. Y yo ya sé cómo va a terminar esta historia. Pero no solamente fuimos a defendernos frente a las acusaciones, injustas, acusaciones de Romina Celeste, entendibles desde el punto de vista humano, entendibles desde el punto de vista humano. Romina, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu reacción, sé cómo sos. Hablamos mil veces. Pero vos sabés mejor que nadie que sos mentira. Y al final todo se sabe y se va a saber. Y no te odio. Yo te sigo apreciando. Te sigo apreciando en serio. Y te sigo creyendo. Y te voy a seguir creyendo como el primer día. Nosotros vamos a demostrar la verdad con hechos y la denunciamos penalmente porque frente a ese dolor de haberse expuesta ella recurrió a las mentiras más burdas que uno pueda imaginar. Bajezas impensadas, amenazas, amenazas que vamos a ver hizo públicamente para que yo no esté acá hoy diciendo lo que voy a decir. Para intentar amedrentarme. Muchas veces uno piensa que los demás son de su propia condición. Pero no. Y no es porque yo me creo un héroe. No. Capaz que sea masoquista. No sé. Es lo que tengo que hacer. Y está bien. Y cada uno tiene que hacerse cargo y asumir las cosas que hace. Y eso corre para vos y corre para mí. Y después también ver cómo reaccionar. Creo que también eso habla mucho de uno. Mi principal compromiso obviamente es este. Es el periodismo. Es con todos ustedes. Más allá de los temas personales. Pero eso tiene que ver con la cosa pública. Esto tiene que ver con lo que te puede pasar a vos el día de mañana cuando, por ejemplo, tu pareja, tu expareja te haga una denuncia y una fiscal flechada de una te meta para adentro si habremos denunciado ese tipo de casos. O te puede pasar a vos me engana que me estás mirando y ya machirulo. No, no. Cuando a tu hijo de 17 años una chica lo denuncia por violación y una de estas fiscales lo mete en cana como pasó por los guachos del cordón. ¿Te acordás de la violación grupal? Donde yo defendí su inocencia desde el primer día y terminaron absueltos pero cuánto tiempo después y luego de haber pasado meses en prisión injustamente. También ahí yo fui contra la corriente. y también ahí la justicia me terminó dando la razón y no es porque sea adivino no es porque sea vidente porque uno tiene que trabajar de esta forma con la cabeza abierta responsablemente no militar para una causa y es un desafío que todos los periodistas sí pero yo creo que todos los ciudadanos tenemos que tratar de llevar adelante en el día a día. Y de esa forma entonces es que así como con el caso de Cordón pasó lo que pasó así como con el caso Penadez pasó lo que pasó yo decía iba a terminar en Cana bueno hoy me animo a adelantarles que después de este programa la fiscal Guione va a ser apartada del caso Penadez y no sé si otro tipo de sanciones más graves no puede ocurrir otra cosa no debería ocurrir otra cosa porque el error y el error feo con la mejor de las intenciones se lo digo a Alicia Guione con quien hablé telefónicamente hace una semana exactamente de nuevo yo no creo en los monstruos sé que el fiscal es mucho más embanderadas y militantes que ella sé que ella siente que sus víctimas son como sus nietos o sus hijos pero el riesgo profesional de eso es que se pierde la independencia técnica que un fiscal tiene que tener necesariamente para darnos garantías a todos Romina Celeste probablemente sea nuevamente condenada y no sé si con prisión porque ya viene con antecedentes cercanos y evidentemente lo que detonó las denuncias de ellos fue el anuncio de lo que iba a pasar en este programa esa promo que hace unas horas dice lo siguiente en santo y seña te contamos que hay detrás del caso penades empresarios políticos personas de clase alta en su mayoría ¿viste? un amigo le dice a otro que no es en el de Magoicín y fulano no será cobros millonarios de chantajes usted pensá que para esa persona 300 mil dólares es algo Nacho no es nada para mí es un montón de plata la orden de destruir un celular clave para la investigación y la fiscal del caso con comprometedoras comunicaciones porque todo se sabe por supuesto por supuesto que frente a esa promo es que salieron esas denuncias la fiscal guillones denunciándome penalmente Romina con las amenazas bueno pero todo se sabe y no es un eslogan nada más todo debe de saberse y bueno esperemos esperemos que de una vez por todas se tomen las medidas que correspondan para que tengamos un mejor país para que tengamos una república con verdaderas garantías para todos los uruguayos para que no haya más fiscales militantes que amenacen nada más y nada menos que la libertad de personas inocentes para que se haga algo desde el sistema político o desde quien corresponda ojalá y estoy seguro que este programa va a marcar un mojón en ese sentido Pablo Robles los saludo y vamos a recordar las vías de comunicación por favor claro que sí vías de comunicación que podemos ver en pantalla twitter arroba santo tv4 se pueden comunicar también a través de facebook somos santo y senia y en instagram nos encuentran como santo y sena 4 muy bien ustedes saben que tengo que meter chivos es parte del informe y bueno y es parte de lo que hace posible que estemos acá ¿por qué? porque los auspiciantes pautan y hay que pagar los sueldos de todos los que trabajamos en eso así que les voy a preguntar a todos si ya vieron la nueva Gilly GX3 Pro yo la vi y la verdad que está pro pero pro de verdad es una SUV que lo tiene todo tiene motor 1.5 16 válvulas caja automática CVT de 8 marchas control de estabilidad y tracción asistente de frenado techo solar con apertura pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas y mucho más está bien y si te digo que es pro es porque es pro pero ¿cuánto sale? bueno esto es lo interesante puede ser tuya desde 19.490 dólares ahora sí subite a la nueva Gilly GX3 Pro la nueva SUV a tu alcance que lo tiene todo no esperes más encontrarla en los locales de Grupo Fiancar o en la red de concesionarios Gilly del país bien y les tengo que plantar la encuesta de Twitter pero antes veamos a la pro ahora sí subite a tu primera SUV Gilly GX3 Pro la nueva SUV a tu alcance que lo tiene todo motor 1.5 16 válvulas caja automática CVT de 8 marchas control de estabilidad y tracción asistente de frenado desde 19.490 dólares bueno como les decía vamos a ir con la encuesta de Twitter que está íntimamente vinculado a este tema del programa de hoy y tiene que ver con la confianza y con la confianza que tenemos en la fiscalía y como ven en pantalla la pregunta es si vos confías en la fiscalía uruguaya y le damos tres opciones uno mucho dos más o menos tres poco pueden votar a nuestro Twitter que es arroba santo tv4 ahora por supuesto quiero saludar a mis compañeros y colegas que están en el otro en el living no en la mesa de periodistas Leonor Pérez y la Bicho Amara Pablo Fernández ¿cómo están? ¿qué tal? buenas noches buenas noches estaría interesante que adelantaras todos los chivos del vino la picada así ya eso van a estar todo a su debido tiempo todo a su debido tiempo vamos a estar con eso en nuestro living de NIR y bueno ahora que hablo de NIR en momentos que llegó la primavera ¿qué mejor que renovar tu hogar? y por eso NIR inauguró la Spring Sale para que renueves tu living con las últimas tendencias en diseño y la mejor calidad encontrar variedad de colores los mejores precios y facilidades de pago y por supuesto sus productos en 100% cuero visita cualquiera de sus tres sucursales o ingresa ahora a NIR.com.uy tendremos las picadas tendremos el vino tendremos también la música en vivo y tenemos a Carolina del Sur ¿cómo le va? muy elegante con ese toque de distinción ¿bien? y vamos a cantar canciones que te tengo que agradecer ¿no? porque porque pensaste temas adecuados para lo que nos está pasando en esta noche ¿verdad? canciones que hablan de la verdad por ejemplo de la justicia y de que somos a prueba de balas hay una de Marielena Walsh ¿verdad? que seguramente muchos la recuerdan La cigarra ¿cómo dice La cigarra? cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra vamos a cantar al sol ese sol que ilumina la verdad hay otra que me dijiste que es muy linda de Diego Torres de Diego Torres iguales iguales es hermosa una parte un fragmento así para recordar el mensaje a todos se nos quiebra la voz en todos hay un poco de Dios me encantó gracias y al final y al final es en inglés pero yo me voy a encontrar de ir traduciéndola perfecto porque en estribillo dice algo así como bueno me pueden disparar péguenme pero no me van a derribar de titanio y no es que uno sea de titanio al revés yo creo que la verdadera fortaleza se construye a partir de la debilidad no creas en eso que dicen yo me llevo al mundo opuesto a mi no me pasa nada porque eso es una careta pero mirar a los ojos a nuestros demonios interiores reconocerlos esa es la clave de la fortaleza bueno Carolina nos va a estar acompañando también con su música y bueno por supuesto que vamos a estar también saboreando la Smith 44 esa cerveza que nos viene acompañando desde el principio de esta temporada una cerveza que tienen que probar con ese sabor inigualable una cerveza con un sabor intenso inigualable probala y después me contás Smith 44 tu próxima cerveza importa regional sur bueno y aquí estoy en la mesa acostumbrado a decir estamos en nuestra mesa de periodistas pero como esto tiene que ver con un trabajo que yo hice a solas mis compañeros por supuesto que algo han sabido porque les he ido comentando y es más aquí en el programa avanzamos bastante sobre el caso Penades estoy silenciando el celular porque hay demasiados mensajes y requieren toda la concentración y ahora sí vamos a empezar con lo que yo creo que fue el detonante de todos estos últimos episodios lo que mostramos el domingo pasado el chat trucho el chat que truchó Romina Celeste con otro hombre que está preso donde el supuesto Sebastián Mauvecín el reclutador de menores de Penades se comunicaba con un menor con un tal Benja y le hablaba de Gustavo por Gustavo Penades Gustavo me dijo si hoy podías ir con él al hotel hola todo bien le contesta Benja bueno si me viene bien porque mi mamá se quedó sin trabajo ¿a dónde tengo que ir? bueno le digo que los peres en el nuevo centro en la parada de taxis a las 21 bueno dale no me dicen nada en el hotel no me piden cédula o puedo entrar con 14 no vos tranquilo Benja le dice el supuesto Mauvecín nadie los va a ver y entran directamente a la habitación con el auto bueno dale ¿qué auto tiene un Citroën C4? te va a pagar 4 mil pesos ya nosotros poco después de que esto se hiciera público dijimos ojo con este chat porque este chat es falso no es falso Benjamín no es falso Mauvecín no es falso que el reclutador de menores de Penades le juntaba chiquilines y uno de ellos es Benja es más yo lo traté a Benja porque hablé por teléfono con él y me dio lujo de detalles de las dos experiencias que tuvo con Penades a cambio de dinero teniendo 14 años pero el chat ese es trucho fue inventado y eso es lo que dijimos acá el domingo pasado y esa es una de las cosas que más le dolió que hacemos con el dolor a Romina porque ella estaba detrás del invento de ese chat pero como dijimos el domingo todo es por algo todo tiene una explicación en la vida que no es lo mismo que decir una justificación pero sí una explicación Romina en aquel tiempo estaba desesperada no había siete, ocho denunciantes más que iban a declarar contra Penades era ella sola frente al mundo y Penades diciendo esto es mentira y te voy a denunciar por difamación y en esa desesperación sintiéndose sola lógicamente sola inventó pasó por escrito un hecho que ella conocía y que sabía que era real es delito si es delito igual y fíjense esto y presten atención a las fechas Montevideo Portal el 19 de octubre publicaba la siguiente noticia Guione la fiscal mandó un mail a Gómez o sea su superior fiscal de corte Juan Gómez para informar que Romina Celeste sabía de los chats falsos y más adelante en el cuerpo de la nota dice que Guione le informó que Romina llegó llorando a la fiscalía para confesar que sabía desde un comienzo eso es clave ¿no? Romina llegó llorando a la fiscalía para confesarle a Guione que sabía desde un comienzo lo dice Montevideo Portal que las conversaciones de Instagram que involucraban tanto al ex senador del Partido Nacional como al ex docente de historia Sebastián Mabezín no eran reales Montevideo Portal dice Romina Celeste sabía y llorando le fue a contar a Guione que desde un comienzo supo que ese chat era trucho y la pregunta dice ¿cómo sabías que era trucho? ¿cómo alguien puede darse cuenta de que el chat es trucho? dice Sebastián Mabezín la cara de Sebastián Mabezín ¿cómo saber que es trucho? después se supo porque la fiscal investigó porque Meta mandó una respuesta porque cruzaron los IP y se llegó a que efectivamente no era Sebastián Mabezín el de la cuenta del que había salido ese chat era otra persona un amigo de Romina Celeste que ahora está en Cana entonces por eso fue que Romina Celeste fue llorando a la fiscal a decirle yo sé que es trucho pero no le dijo lo hice yo o por lo menos lo que me contó a mí Romina Celeste no fue eso fue le fui a decir que era trucho pero yo no lo hice 19 de octubre Montevideo Portal publicó esa noticia el mismo 19 de octubre yo duermo la siesta todos los días saben tengo un programa de radio me levanto muy temprano salgo súper estresado me acostaba a la una y pico de la tarde a dormir la siesta me suena el celular veo Romina Celeste digo no no quiero dormir en un momento mensaje mensaje y vean lo que me escribe urgente dos menos cuarto de la tarde urgente dos veces urgente y oí esto que es bueno entonces dije voy a llamar y llamé en ese instante a Romina Celeste y grabé la conversación como grabé creo que prácticamente todas las conversaciones que tuve en este caso tanto con Romina Celeste de hace siete meses como con Jonathan Mastropierro como con la fiscal Guione que tuve una charla nada más que fue la del domingo pasado por eso digo yo no tengo que demostrar nada las pruebas están y las voy a publicar en esta noche y cada uno se hará cargo y cada uno tendrá sus explicaciones o no pero vamos a escuchar un fragmento de esa charla cuando Romina con su abogado el doctor Jean-Pierre Bouvier ambos me llaman después de que Montevideo Portal había dicho Romina llorando fue a confesarle a la fiscal Guione que desde el primer momento sabía que aquel chat era trucho escucha en parte de lo que hablamos esa tarde escuchame esta gente literal me quiere meter en cana a mí por el tema de una falsificación bueno acá el tema es que hay que comprobar de que Benjamín existe ¿en serio? ufff ¿viste? lo que te dije este es un capo bien 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 ahora lo que estamos hablando es la simulación de delito en este caso simulación estamos hablando de la simulación de delito no de la creación del chat que es el delito grave si Benjamín efectivamente el contenido del chat más allá de que sea la falsificación de documentos el contenido del chat es real el delito existe entonces no hay la simulación de un delito que existió ¿me explico? pero a sabiendas que si el delito existió perdón Nacho ya empiezo a huirte a hablar claro todo se empieza a complicar y ahora la cabeza que está en juego con la cuerda al cuello es Romina hoy con todo esto la fiscal me mandó en cana estamos buscando un medio paralelo ¿no? porque todo esto tratando de hacer control de daño sin aumentar el daño te agradecemos Pila Nacho muchas gracias muchas gracias nos hablamos luego bien ¿se entiende? lo que pretendía Romina ser este su abogado es algo entendible desde el punto de vista jurídico y bueno está bien sí falsificó el chat pero el hecho es real Nacho vos sabés que Benja existe sí yo sé que Benja existe es más ¿ven ahí? eso negro que se ve como una captura en el whatsapp de mi charla con Romina Celeste ese es un audio que yo le mandé porque me fijé dentro de las conversaciones que tuve y una de esas precisamente era con este chico Benja y le mandé un tramo para decirle mira sí yo sé que Benja existe yo hablé con él y escuchen una partecita de lo que Benja me decía cuando yo le preguntaba cuántos años tenía cuando estuvo con Penares 14 sí porque en el momento que nos vimos él dijo que no íbamos a hacer nada y empezó a tocarme primero me empezó a tocar la pierna y yo le dije que o sea que en el momento era solo que él me había dicho que era solo eso o sea vernos y después empezó a tocar él y decía que vea bien y entonces por eso como escuchaban recién en mi charla con Romina con el abogado Romina decía viste lo que te dije este es un capo yo era un capo porque tenía guardado esto bien bien te agradecemos mucho Nacho muchas gracias me decían ella y su abogado hace unos días pasó esto la misma Romina Celeste que ahora me está denunciando les quiero decir algo que me están diciendo por la cucaracha esto es increíble me están diciendo tenemos que ir a una tanda hay que desalojar el canal porque hay una amenaza de bomba esto pasaba mientras ustedes veían el tape yo a los gritos dije no yo de acá no me muevo la tanda no sale el que se quiera ir que se vaya no hay ninguna bomba pero mirá donde están llegando en la desesperación mirá donde están llegando en la desesperación ni en pedo voy a cortar el programa que explote la bomba que tenemos acá no la bomba que vos decís que hay que no existe entonces sigamos con el hilo y no me hagan más de la bomba ni amenazas por favor no me distraigan del eje lo que vamos a escuchar a continuación es algo que confirma esto que les vengo diciendo ¿por qué? porque yo hablé con Jonathan Mastropierro también otra de las víctimas otro de los denunciantes de Penadez aquel que hace unos meses le escribió a Romina Romina no está sola y le aportaba una cantidad de fotos la de Penadez en el telo abrochándose el cinturón fechas y días donde al parecer Penadez había estado con menores bueno escuchan ustedes lo que el propio Jonathan Mastropierro me decía a mí yo me preocupo mucho por Romina porque a ver ella ¿qué pasa? ¿sabes por qué lo hizo y no la quiero justificar pero no se justifica? yo le dije Romy yo con lo turbio que tuve de mi pasado y eso y que se me justificaba con eso y que lucho día a día porque me dan palo con eso no podés hacer esto a causa porque nos estás deslegitimándole nos estás dando una guerra y lloraba y por más que llore a mí no me importa el llanto porque a ver es un tema delicado que sabemos todos que no es mentira ¿sabes qué pasa? que me da mucha bronca que ella está sola y eso también es un tiro al aire y hace cosas que no tiene que hacer y así me va bien todo se va sumando Patricia Martín me estás diciendo que tenés a la gente adentro del control ¿de qué gente me estás hablando? vamos estamos haciendo televisión en vivo no, no importa me dijiste amenaza de bomba no hay ninguna bomba está todo tranquilo ¿verdad? está la gente del canal pidiendo los tiempos ok todo en orden sigamos con el programa ¿ok? vamos arriba no seamos ingenuos por favor volvamos al chat trucho del que veníamos hablando ¿no? ese chat ¿no? donde Romina y su amigo que está preso se hicieron pasar por Sebastián Magovesín hablando con Benjamín el viernes de mañana yo tuve la charla con Romina y el abogado ¿se acuerdan? el jueves de tarde ¿ok? cuando urgente urgente se querían comunicar conmigo para que yo dijera no, Benjamín existe como un atenuante ¿está? eso fue de tarde el viernes de mañana en la radio en Azul FM la pecera Romina antes de salir al aire me escribe diciendo que el chat trucho lo escribió una persona lo podemos ver acá yo no creé el chat el chat lo creó una persona que me robó y que yo le estaba dando un lugar en mi casa en ese momento un amigo novio yo esto se los conté el domingo pasado ¿no? que igual ella de primer día había advertido que ese chat era falso de nuevo la pregunta ¿no? ¿cómo sabía que era falso? ya vamos a entrar en eso pero después me manda un audio durísimo y que también podemos compartirlo donde yo le pregunto oíme yo este auto que me estás mandando este audio que me estás mandando ¿lo puedo pasar al aire? fíjense ella elimina el audio ¿no? yo le mando un audio entre otras cosas bueno después dice que mis abogados no quieren que declare en fiscalía ni en la investigación y yo quiero declarar cuando le pregunto si puedo pasar el audio me dice pasalo a las 9.06 yo estaba a punto de empezar el programa de radio a las 9.11 me dice no lo pases me dijo el abogado y yo le digo no jodas le mando un audio que ya se lo va a hacer escuchar después dame dos minutos es un cagón dice ella hablando del abogado le mando otro audio me dice ¿te puedo mandar otro audio? y yo le digo ya estaba con el programa al aire diciendo lo mismo pero de otra forma y ahí como ven me manda un nuevo audio y es el que yo termino pasando al aire ese viernes en la mañana de hecho de hecho pasé ese audio y tenía el que había eliminado pero siendo fiel a ella dije ok no voy a pasar el otro que era más grandilocuente por más que ya lo tengo aunque lo haya eliminado me autoriza a pasar este voy a pasar este esto pasó el viernes pero igual me quedé pensando porque había cosas que lógicamente me hacían ruido y el sábado a las 7 y poco de la mañana desvelado y van a escuchar mi voz de dormido digo esto no cierra no me cierra por ningún lado entonces le pregunto a Romina lo obvio le digo escúchame ¿cómo sabías vos que ese chat era falso del principio? ¿cómo podías saberlo? yo tengo que pensar que porque lo habías escrito vos y escuchemos parte de ese audio que le mando a Romina buen día Nacho ¿cómo estás? espero que andes bien bueno mira te cuento el tema del chat se está queriendo desviar la atención en realidad lo intentaron en ese momento que en ese momento era importante el tema del chat porque la denuncia fue antes de la formalización ¿está? o sea en realidad era para eso para salvarse la formalización que en realidad a la fiscal no le importó y fue para adelante porque ella ya estaba informada que ese chat no era real y que la que le informó fui yo yo fui a la fiscal Alicia Ibane yo fui la que le dije que ese chat era falso y que no tenía que estar yo no le confesé a ella nada porque ellos en la denuncia pusieron un correo electrónico que ella le había mandado al fiscal de corte diciendo que yo le había confesado llorando que yo había hecho ese chat que eso es mentira yo a ella le dije que ese chat era falso y que no tenía que estar en la carpeta investigativa no Romina vos primero me dijiste que fuiste vos la que escribió eso después me dijiste que vos no tenías que ver que fue el tipo que lo hizo decime la verdad eso es lo que te pregunto mi conclusión es que obviamente fuiste vos pero quiero saber si el tipo este es un invento tuyo tuve algo que ver lo hicieron juntos lo hizo él para no dejar sospechas desde su casa este pero tal lo planificaron juntos obvio y el loco te dijo tal dejame que yo lo hago este el diálogo más o menos lo pelotearon porque como se enteró de Benja de toda la historia papá este vos le diste la letra acordaron lo que iba a hacer y lo hizo desde su casa y ahí saltó y el loco dijo yo no fui este o sea que dijo el loco dijo yo lo hice o dijo yo lo hice pero Romina me pidió que lo hiciera ¿se entiende? perdón en la voz de dormidora a las siete y media de la mañana Patricia acá salieron los dos audios pegados que yo le mandé a Romina ¿verdad? son dos audios consecutivos digo para que no quede nada afuera yo le digo ¿sabes qué Romina? yo tengo que informar con la verdad ¿sabes? vos cometiste un delito falsificaste un chat por más entendible que sea yo no puedo ser cómplice de eso y yo tengo que informarlo y ella me dice bueno tendré que tratar de llegar a Benjamín como ese atenuante para decir bueno el chat fue trucho pero el hecho ocurrió bueno capaz que te toca ir porque hablaste con él y me dice Romina entonces yo te voy a poner como testigo y yo está bien si querés ponerme como testigo yo puedo ir como testigo sin duda ¿bien? ¿qué pasa el domingo? domingo pasado programa de Santo Iseña segundo acto digámoslo así yo cuento esta confesión de Romina Celeste y muestro el video de ella rompiendo el celular pero la confesión de ella fíjense me habla del que vivía con él con el que había truchado el chat es un chico de 20 años claro que yo sabía me escribe él me vio llorando y me dijo yo te voy a ayudar por el audio de Mateo con Benja o sea que hablaban Mateo que era Jonathan Mastro Pirro hablaba con Benja donde Benja le contaba que había estado te acordás si me acuerdo y ahora a continuación y es por última vez que digo que no venga nadie más de arriba del canal a decirme que termine con el programa cuando termine con este concepto redondeo el concepto y vamos a tanda para que revisen lo que quieran revisar y quedamos todos tranquilos ok pero termino con este concepto por respeto al público ok y porque no me voy a amedrentar por una amenaza de bomba en dos minutos termino este concepto y hacemos eso y quedamos todos contentos perfecto que vamos a ver a continuación digo para que se están enganchando ahora porque llamaron diciendo que acá había Romira Celeste me dice entonces la idea es si el fiscal no me toca de nada le presento pruebas para que pueda seguir investigando otros delitos gravísimos pero bueno o sea si el fiscal no me toca por haber fraguado el chat yo le presento pruebas para que pueda seguir investigando la trama penades que obvio que siempre será la fuente uno pero no hables del chat me pide claro no digas que yo truché un chat porque yo tengo un futuro y esto me desacredita públicamente y vos sabés que yo bajo a el sea yo no sé que quiere decir si es que yo bajo al que sea pero yo tengo un futuro y esto que yo hice que fue truchar un chat me desacredita y vos sabés que yo bajo al que sea ahora si terminado este concepto vamos a hacer un corte que no estaba previsto pero por la seguridad de todos y cada uno de los trabajadores por el chiste por el verso de una bomba en el canal y después seguimos para que todo se sepa bien señores ese warning era una falsa alarma por supuesto vinieron los bomberos estuvieron revisando el canal no hay ninguna bomba ya lo sabíamos vas a saber quien no quería que dijéramos lo que vamos a decir o la bomba que vamos a tirar acá o que venimos tirando los bomberos estuvieron registrando tenemos las imágenes de como estuvieron recorriendo el canal ponelas nomás ahí se los ve por los pasillos del canal está Patricia Martín al lado ¿verdad? y bueno estuvieron inspeccionando acá en el estudio también abajo de mi silla en el libro van a ser nuestros compañeros una boludez me estás llamando Romina Celeste Romina es tarde encárgate de lo tuyo yo me encargo de lo mío yo estoy diciendo todo lo que tengo para decir pero no te voy a sacar al aire Romina confesó como vimos que había estado detrás de la elaboración de ese chat trucho es un delito es un delito ella fue y es una víctima sí fue y es una víctima lo he dicho no cambia nada no cambia nada fue la primera en animarse a señalar al señor Penadez sí se expuso sí venía a vivir un dolor muy fuerte sí no pudo con él y por eso salió a decir lo que muchísimas personas también habían experimentado pero no quisieron denunciarlo eso no quita que cometió otro delito como este de inventar un chat y hay un fiscal Raúl Iglesias que está trabajando en eso y va a ver noticias en los próximos días pero quiero volver al hilo de lo que venía diciendo porque más allá del chat trucho en los días pasados antes del domingo del programa de Santo Iseña Romina me mandó un video donde me mostraba cómo lo lanzaba contra la pared yo rompí mi celular y lo rompí porque mi abogado me dijo que la fiscal Alicia Guione este video que estamos viendo ¿no? yo no sé si ahí se rompió si no se rompió si es la carcasa pero ella me lo mandó a mí como prueba entre comillas de que estaba cumpliendo lo que según ella la fiscal Alicia Guione le estaba mandando a hacer por interpósita persona a través de su abogado mi abogado me dijo que tenía que destruir el celular y bueno ¿y por qué destruir el celular? ya vamos a ir a eso pero cuando termina el programa del domingo pasado yo dije bueno después de decir que hizo el chat trucho ¿no? ¿cómo estará Romina? mirá cómo estaba Romina el domingo después del programa cerca de la medianoche ¿te puedo pedir algo para decirlo públicamente mañana? depende depende ¿no? que tú te ofreces como testigo en la causa si el fiscal te llama y te lo agradezco públicamente solo eso ah ok le pongo yo lo hago mañana y te paso el link esas mismas palabras que te dije ni más ni menos mañana te paso el link descansá mañana hablamos beso beso a los besos terminó nuestra relación el domingo pasado para el que se está enganchando ahora era que yo me ofrezco como testigo en la causa diciendo mira el chat fue trucho pero Benjamín existe yo hablé con Benjamín lo tengo grabado a Benjamín la propia Alicia Guiglione me reconoció la fiscal del caso que Benjamín existía entonces me dice ¿salís como testigo? sí te salgo como testigo sí es la verdad ningún problema y si te doy una mano te doy una mano yo entiendo el momento de locura en el que estuviste bueno esto fue el domingo de noche el lunes yo digo ¿qué va a pasar con esto? públicamente yo estuve denunciando cosas bastante pesadas que la fiscal del caso manda a una de las víctimas destruir un celular epa me imagino que esto se va a investigar me imagino que Juan Gómez el fiscal de corte algo va a hacer con lo que Romina denunciaba Juan Gómez que es el superior de todos los fiscales bueno no escuché mayores repercusiones no recibí comunicaciones de la fiscalía de corte y entonces me comuniqué con el vocero de la fiscalía de corte Javier Venech que aprovecho para mandar un saludo un tipo de la planta Javier Venech fue productor mío años A cuando tenía programa las cosas en su sitio gran periodista que ahora se dedicó a esto y le mando un audio estamos hablando dos y pico de la tarde yo le digo espero pronta respuesta institucional porque claro en cuanto yo le pregunto sobre esto lo primero que me manda Javier es un link de un tweet de Romina Celeste donde Romina desmentía lo que yo había dicho basada simplemente en una frase descontextualizada o en la nueva versión que me había dado que por supuesto yo no había creído porque la verdad me la había dicho honestamente días antes antes de saber que yo le iba a hacer público después quiso acomodar el cuerpo entonces yo digo espero pronta respuesta institucional mantenemos un diálogo con Javier Venech el vocero de fiscalía ¿qué pasó? esto fue el lunes al día siguiente el martes me llama Javier diciéndome que el fiscal del corte Juan Gómez quiere ver el programa de Santuiseña del domingo y escuchar el de la pecera que yo había tenido en la radio para ver si iniciaba una investigación administrativa es buena cosa por lo menos ¿no? una fiscal mandó destruir un celular es grave que se investigue habrá que periciar los celulares me parece buena cosa pero no me lo aseguró me dijo que Gómez quería ver los programas a ver si en una de esas iniciaba una investigación es más me decía que me podían llegar a citar en la investigación que yo si quería podía ir o podía no ir no tengo ningún problema pero el mismo martes el mismo martes ¿qué es lo que pasa? me entero de la denuncia que Romina Celeste me hace que una denuncia que todos pudimos ver igual quiero que escuchen porque esto también es parte de lo que Alicia Guione la fiscal toma como base para denunciarme penalmente y es uno de esos audios que yo le mando a Javier Benech el vocero de fiscalía juzguen ustedes lo que le digo y a ver si eso configura un delito de extorsión porque lo digo con buena intención capaz que ni vos ni Gómez me escucharon una parte y una parte no todo esto yo lo dije al aire públicamente para que yo diga al aire todo esto ya sabes lo que tiene que pasar y te estoy diciendo que tengo capturas entonces espero la respuesta institucional no tuya del fiscal de corte para evitar teléfonos de compuesto si querés reenviar listos adios míos a Juan Gómez y obviamente les recuerdo lo que ustedes conocen muy bien lo que es el delito de omisión de denunciar hecho de apariencia delictiva bajo la repartición en la que uno está como le dije después de ese audio es que el fiscal de corte el día siguiente me manda a decir a través de Benech que va a estudiar si se hace una investigación administrativa que va a estudiar pero por ahora no pasa nada y de que me entero de que Romina Celeste me denuncia a mí por violencia psicológica y que mostró audios de un diálogo entre nosotros y bueno ya le dije que tuve que aclarar a la policía ahora le voy a mostrar esos audios para que ustedes saquen sus conclusiones y el señor juez que va a intervenir tengo el martes una audiencia ya se lo puse a disposición pero que también estamos hablando de extorsión contextualicemos Romina Celeste hablando de la fiscal guiones me había dicho es una delincuente de eso hablamos en persona elimino mensaje el audio famoso que me había mandado la radio el tema es que mis abogados no quieren que declaren fiscalía ni en la investigación acá hay un audio mío y no lo voy a esconder ponele el audio de lo que le dije a Romina Celeste bueno ¿puedo pasar este audio tuyo? ¿está? le pido permiso para pasar este audio que había eliminado este audio que ella había eliminado pero yo lo tenía le pido permiso y ¿qué me dice? ¿cómo sigue este diálogo? yo quiero declarar y yo le mando otro audio ¿qué le digo en ese audio? ponelo por favor pero decime si puedo pasar este audio tuyo o así decís tu verdad insisto cuidadosamente respetuosamente ¿puedo pasar este audio? pasalo a las 9.06 mi programa empezaba a las 9 decía que ese día estaba atrasado como siempre empezaba a las 9 y cuarto 9 de 11 me pone no lo pases ya se le había pasado a mi productor me dijo el abogado no jodas le digo y le mando este audio poné lo que le digo si no lo paso te tengo que matar hablando de los dos delitos que cometiste y que vas para adentro si no lo paso Romina si no lo paso te tengo que matar hablando de los dos delitos que cometiste si vos truchaste un chat cometiste dos posibles delitos ¿por qué? porque está falsificando un documento privado eso es un delito y otro delito es la simulación de un delito o sea el chat entre Mauvesín y el pibe de Benja y bueno está simulando un delito que no sabemos si existió entonces dame tu versión como me lo dijiste como me lo habías grabado y entonces ¿qué me responde ella? dame dos minutos es un cagón en ilusión al abogado sigue mi chat en esa mañana con Romina Celeste es un cagón el abogado y yo le mando un audio un minuto después a las 9.16 que dice lo siguiente ponelo no importa Romina vos juega conmigo acordate de lo que te digo si es verdad lo que está diciendo juega conmigo si no no si es verdad si es verdad lo que vos está diciendo juega conmigo si no no la verdad ante todo ¿te puedo mandar otro audio? ya no hay 18 estaba con el programa al aire diciendo lo mismo pero de otra forma y me manda un audio diciendo lo mismo pero de otra forma no sé que tenemos a continuación Patricia ah porque yo le contesto ah hay una placa siguiente claro que es donde sigue el diálogo diciendo lo mismo pero de otra forma ahora sí mucho mejor explicado o sea se queda contenta con el audio con su versión y no sé si hay una más en relación a esto ah lo que yo le contesto escuchémoslo no importa Romina vos juega conmigo acordate de lo que te digo si es verdad lo que está diciendo juega conmigo si no no se habían mareado porque había muchos después no hay ahora sí mucho mejor explicado y termina así ¿cómo sigue esta película? bueno yo hago un anuncio como lo vemos a continuación fue levantado por distintos medios claro al enterarme de que Romina Sergio me denunciaba por extorsión cerramos el paréntesis ¿no? de si hubo o no hubo extorsión usted diga me ¿no? si es extorsión decirle no joda Romina dale es para defenderte a vos tras la denuncia de Romina Celeste Nacho Lórez esperó a la policía ¿por qué? porque me iban a notificar de la denuncia que me había hecho y anuncié la difusión de chats comprometedores y claro cuando yo anuncié eso en la radio entraron en pánico ¿por qué? porque quedaban expuestas ¿y qué es lo que hace Romina Celeste? y esto para mí claramente configura no uno sino varios delitos un video en Tik Tok y miren la cara y las palabras que me dedican hay una persona que por decisión propia porque no me gusta cómo se maneja ¿tá? el tema que le realicé una denuncia por acoso y extorsión ¿tá? simplemente no quiero que se comunique más conmigo y no quiero que hable más de mí es eso lo único que pido el tipo no está cumpliendo el tipo sigue hablando de mí el viernes el domingo en su programa lunes en su programa y hoy nuevamente miércoles pero hoy miércoles se fue nuevamente y se fue al carajo se fue al carajo porque sigue tratando de perjudicarme intenta perjudicarme por mi salud por temas de salud que es un tema muy complejo hablar de salud mental lastimar a personas por su salud mental ¿tá? un tema que es muy sensible porque hay muchas personas que realmente son muy frágiles en ese sentido yo soy muy fuerte ¿vos querés hablar de mí? ¿vos querés seguir ensuciando públicamente? ¿me querés seguir ensuciando públicamente? yo voy a responder yo no me voy a quedar callada para vos carnicero quiero decirte que esto es solamente un adelanto esto es solamente el adelanto voy a estar mirando cada cosa que publicás y te aseguro que lo que viene va a ser impactante te va a dar vergüenza salir en la tele y en la radio ¿vos me ves cara de vergüenza? Romina Celeste está en la puerta del canal ahora me están diciendo que quiere venir al programa y yo le dije que no yo le dije que no es eso lo suyo yo estoy haciendo lo mío si ella quiere seguir haciendo lo suyo que siga haciéndolo va a terminar presa probablemente va a terminar presa tenemos un tiempo limitado yo tengo una cantidad de información que trasciende Romina Celeste y es lo que más me importa hablar hoy lo de Romina Celeste repito para mí es algo menor que haya truchado el chat es un delito pero es algo menor no era para tanto Romina pero claro tampoco era para tanto que Penadez dijera que no te conocía aquella vez que fuiste a manifestarte frente a la intendencia cuando vino Lula pero sabemos que vos tenés un trastorno psicológico lo sabemos porque se hizo público en esa oportunidad cuando después de escupir a una inspectora te llevaron presa todos nos enteramos de ese episodio y todos también accedimos a esa pericia psiquiátrica que se hizo pública una pericia psiquiátrica que explica todo Fiscalía tomó en cuenta una pericia psiquiátrica practicada a papazo Romina que destacó que se identifican rasgos acentuados de personalidad del grupo B Border caracterizado a grandes rasgos por la impulsividad baja tolerancia a las frustraciones y pasaje al acto sin medir los medios y sus consecuencias excelente perito ¿no? nivel mental normal no presenta patología psíquica alienante o sea se es consciente de lo que hace sin elementos de agudeza auto o hetero agresividad que ameriten su internación psiquiátrica actual siendo capaz de comprender el alcance de sus actos y autodeterminarse libremente esto quiere decir que es imputable si vos sos esquizofrénico por ejemplo si vos sentís que hay una voz divina que te está hablando y que te está diciendo tenés que matar a tal persona y bueno no sos dueño de tus actos y entonces no vas en cana te internan en el vilar de vos o donde sea sos inimputable pero acá la pericia no que esa es consciente pero si tiene un trastorno es border y lo vimos y seguramente muchos de ustedes también lo tengan y yo lo tenga en alguna medida de nuevo se acuerdan la frase que les maneje al principio que hacemos con el dolor cuando algo nos duele que hacemos reaccionamos impulsivamente escupimos vos me están tratando de macho Tollos lo hizo y tuvo que pedir disculpas después Julio Tollos la insultó le pegó en uno de los lugares que más le dolía a Romina ¿y quién de nosotros no reacciona violentamente muchas veces cuando nos meten el dedo en el culo? es humano es humano no demonicemos a Romina Celeste no demonicemos a Romina Celeste entendámosla y que ella entienda que tampoco es para tanto Romina seguís siendo la principal víctima Romina yo te sigo creyendo no te dejo entrar por otras razones capaz que en otro momento hablamos pero ahora quiero dejar las cosas claras termina diciendo la nota del país que se contó con la evaluación de un médico psiquiatra de la motorista de la española que constató un trastorno de ansiedad rasgos histriónicos de personalidad en Romina Papaso bueno se acuerdan del video de TikTok ¿no? te va a dar vergüenza volver a salir en radio y televisión si hablas de mi estoy hablando de vos lo estoy haciendo y no me va a dar vergüenza salir en ningún lado no me importa nada radiqué una denuncia el jueves pasado radiqué yo una denuncia el jueves pasado contra Romina Celeste por ese chantaje por esa extorsión si llegas a hablar de mi las cosas que voy a decir y te va a dar vergüenza perdón es un claro delito fiscal de flagrancia Leonardo Morales doctor Morales si me está mirando el jueves radiqué la denuncia hoy es domingo sé que la policía citó por usted a Romina Celeste y que fue a declarar y no pasó más nada ni una medida cautelar ni una decisión suya fiscal de flagrancia Leonardo Morales para impedir que se concrete la amenaza que públicamente me hizo o sea para explicarlo más claro Romina en el video que todos vimos me decía si volvés a hablar de mí yo voy a hablar pestes de vos y el fiscal no hizo nada y el programa Santo y Ceng está saliendo ahora y Romina Celeste puede o no verá qué hace con el dolor decir pestes de mí lo que quiera de mía privada inventada fantaseada hacé lo que quieras va a jugar en contra tuyo pero hacé lo que quieras somos libres la libertad supone la responsabilidad y después hay que hacerse cargo sé que lo que menos querés es ir presa y yo tampoco quiero que vayas presa pero si querés seguir en esa seguí te estoy dando un consejo como tantos que sabés que te di procurando cuidarte y no es una amenaza es un consejo el fiscal Leonardo Morales no hizo nada y esto para mí es grave es un fiscal de flagrancia y no es grave por mí o por lo que Romina puede decir acá lo que está pasando y tenemos que entenderlo en una sociedad un periodista tiene algo para dar anuncia que lo va el domingo sale una persona involucrada lo amenaza de la peor de las maneras y dice si hablas te escracho por todos lados yo lo denuncio y el fiscal se tira para atrás a dormir la siesta que Nacho Álvarez diga lo que diga y después veremos qué pasa así actúa un fiscal de flagrancia lo que debió haber hecho el fiscal de flagrancia es llamar a Romina Celeste y decir escúcheme usted para empezar tiene que dar de baja todas las publicaciones que hoy siguen al aire desde hace cuatro días siguen en las redes por otro lado si llega a abrir la palabra la boca una vez más con una palabra seguro que yo la tengo que meter en cana es lo que dice la ley no es lo que yo opino pero el fiscal de flagrancia Leonardo Morales no hizo nada y Romina Celeste está ahí afuera y puede hacer lo que quiera porque la justicia no le puso ningún límite porque el fiscal de flagrancia Leonardo Morales no hizo nada en todos estos días que pasaron esta es la justicia y la fiscalía que tenemos esto no es grave por mí repito a mí no me importa es grave por todos nosotros en qué país vivimos qué garantías se pretende dar a la prensa qué mensaje le está dando este fiscal Leonardo Morales a todos los periodistas que trabajamos para que ustedes se enteren de las cosas que pasan el día de mañana es muy fácil amenazamos a un periodista y ya está lo callamos y esperamos hacia algún día se digna actuar un fiscal si no hay que actuar de inmediato en un caso como este que me diga cuándo hay que actuar de inmediato fiscal Leonardo Morales octavo turno decir que no todos los fiscales son así y quiero decirlo hay muy buenos fiscales no pongamos a todos en la misma bolsa de nuevo porque esa es otra reacción típica del dolor ah me la agarro con todo no este señor actuó mal Alicia Guioni actuó mal la fiscal Mariana Alfaro que mandó a llenar la radio con los chiquirines del cordón que terminaron absueltos también actuó mal pésimamente hay muchos y muchas fiscales que actúan mal y que no deberían ser fiscales y a eso si habría que hacerle experiencias psiquiátricas a ver si están en condiciones pero que pasó con el fiscal Raúl Iglesias aquel fiscal que habían sumariado que Juan Gómez el fiscal de corte se acuerdan lo había sancionado duramente porque entre otras cosas había archivado una cantidad de denuncias de delitos sexuales donde entendía que no estaban las evidencias como para seguir donde entre otras cosas el fiscal Iglesias había pedido que se liberaran a los chiquilines de la no violación grupal del cordón que estaban en cana y eso le cayó muy mal a las fiscales feministas radicales y es casualidad que el fiscal de corte Juan Gómez duramente y para mí injustamente sancionó a Raúl Iglesias la cuestión es que Raúl Iglesias quiso el destino que ahora es el fiscal que interviene en la causa del chat trucho de Romina Celeste y que es lo que anunció el diario El País el día sábado que el fiscal Iglesias va a pedir formalizar a Romina por la supuesta autoría del chat falso que buscaba inculpar a Penadez dice a continuación la nota del país que es de esperar que en las próximas semanas Iglesias decida volver a llamar a Romina Celeste los chats fueron periciados por la empresa Meta por Instagram propietaria de Instagram y ratificaron que las conversaciones no eran verdaderas ¿bien? hasta acá el primer capítulo y repito creo que es el que menos me interesa porque Romina Celeste es Romina Celeste ahora una fiscal wow eso sí es preocupante entonces vamos a hacer un corte y después sí vamos a venir con lo otro que tenemos para ustedes me dicen que como el corte lo usamos para que los bomberos revisaran la bomba por suerte esta tanda ¿cuánto va a durar? así le digo a la gente apenas dos minutos y si hablamos como vamos a hablar de Alicia Guione la fiscal del caso Penadez ahí sí nos estamos metiendo en un tema mucho más complejo que la reacción impulsiva de alguien que tiene un trastorno border estamos hablando de alguien que debería darnos garantías a todos hacemos un corte y Pablo hay muchos que no van a poder dormir bien hoy ¿verdad? claro que no seguro que esta noche varios nos vamos a acostar tarde y varios van a dormir muy mal pero ¿te imaginás despertar cada mañana revitalizado? es hora de llevarlo a cabo e invertir en tu bienestar Paganini Rossi te presenta el colchón de espuma línea máxima diseñado para brindarte el mayor confort en tus horas de descanso 24 centímetros de altura 5 años de garantía un producto de altísima calidad y con el respaldo de nuestra firma con más de 140 años en el mercado una plaza 13.750 pesos dos plazas 20.790 pesos y para completar a la perfección las cualidades del colchón te regalamos el Sommier haciendo juego sí, así como lo escuchan vos compras el colchón ellos te regalan el Sommier porque tu descanso merece lo mejor hasta 12 pagos sin recargo en Paganini Rossi Colonia 2223 hacemos un pequeño corte dos minutos nada más me están diciendo por todos lados pico de rating histórico y demás está Romina Celeste afuera me manda mensajes espero afuera estoy esperando para entrar espero que ahora que ya me tiraste para que me coman viva me dejes dar mi versión Romina no estás escuchando el programa al revés te estoy defendiendo estoy diciendo que no es tan grave lo que hiciste sos la principal víctima pregúntale a cualquiera que lo esté mirando no es un tema de no dejarte dar tu versión estoy dando tus versiones estoy pasando al aire todos tus chats estoy dando tu verdadera versión no es la que querés dar convenientemente veamos lo que se viene a continuación un avance nada más porque todo se sabe a ella se lo pidió y le dijo que lo rompiera pero lo que pasa es que a ellas no les interesa en parte que se sepa todo está muy podría la cosa pero todo viene por conexión a más vecinos Gómez está con más interés en el caso que antes porque de antes no le daba bola y dice que ahora está como loco que él habla de una forma es un viejo bastante ridículo que le encanta la pollera de la mujer y que ya ande preguntando me da para pensar muchas cosas te tengo un mensaje de la fiscal que me hizo que te hiciera llegar decirle vos que por favor no me contacte ninguna víctima que por favor no me lo complique porque necesito todo esto y no me puede complicar si yo quisiera también meter preso yo te meto preso un montón de gente qué peligro Nacho Álvarez bien les dije que la tanda iba a ser corta bueno me sigue escribiendo Romina pero lamentablemente no vamos a brindar porque se sepa la verdad en Santo Dicen es el momento de familia Traversa ustedes me lo pedían así que compañeros saludos y hoy les recomendamos el Cabernet Sauvignon Roble un vino que en boca es de carácter firme y tánico redondeado por su pasaje por barricas de roble francés que le aportan cierto estilo salud salud con familia Traversa cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso el trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta vinos Traversa el vino de nuestro tiempo claro que sí el recomendado de hoy es el Cabernet Sauvignon Roble de familia Traversa un vino ideal para carnes rojas y también empanadas salud salud con familia Traversa que es el vino de nuestro tiempo bueno y ahora es tiempo de ir con la segunda parte de nuestro informe central sobre qué hay detrás del caso Penadez donde evidentemente ya quedó claro pero más claro va a quedar ahora hay cosas que huelen muy mal y hablando de eso Solerí Palau el líder en extracción de aire tiene una buena noticia para vos durante todo este mes de octubre míralo hay oportunidades que no podés dejar de pasar Solerí Palau durante el mes de octubre te da un 10% de descuento en cualquiera de todos sus extractores de aire para cocina ahora podés renovar tu extractor de cocina por uno nuevo con 5 años de garantía y con el respaldo del líder en extracción de aire elegí extractores Solerí Palau respalda Feni Bien vamos a recordar la encuesta de Twitter para que ustedes voten estamos sobre todo a partir de este momento centrándonos en la Fiscalía ¿confían ustedes en la Fiscalía Uruguaya? ¿confían mucho más o menos o poco? esas son las tres opciones votan a través de nuestro Twitter arroba santo tv4 como siempre les quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo me están manejando tipos de rating picos mensajes y demás gracias gracias por apoyar la búsqueda de la verdad que es lo que procuramos desde el primer día no en vano hace 12 años que estamos con santo y señal les quiero mandar un saludo también a la gente del interior y hablando de la gente del interior si andan a caballo usen monturas recados y botas de cuero engrasado FK Paso de los Toros vestimos a todos los caballos de campo de paseo desfiles y raíz en deportes somos status y toda su línea de productos respalde garantiza FK Paso de los Toros bueno para el lomo y cómodo para el jinete ¿y dónde lo podemos encontrar? Pablo en la web www.fkpasodelostoros.com.uy al teléfono 4664-3668 whatsapp 091-864040 facebook e instagram todo para el caballo y el jinete distribuidores en todo el país en FK se preocupan por el bienestar animal caballo feliz usa FK caballo infeliz pide FK bueno sigamos ahora con la segunda parte de este informe yo el domingo pasado si les decía que Romina Celeste me había denunciado que la fiscal del caso Penadez Alicia Guigione le mandó a decir a través de su abogado que destruyera su celular bueno mostrábamos el video donde la propia Romina pedía que emitiramos al aire como prueba cosa que hicimos y ahora lo repetimos es más para el que se esté enganchando ahora a continuación se ve el video donde ella arroja ese celular y lo tira contra la pared repito según dice a pedido de la fiscal Guigione que usó como mensajero a su abogado grabó el video como prueba de y según me dice Romina se lo mandó a través del abogado Alicia Guigione que quería ver comprobar que había roto celular a mi esto no me termina de cerrar tampoco viendo este video vos confirmás que está roto efectivamente celular poneme el celular y pegar un martizazo arriba pero igual capaz que tenés otro celular o sea me hace mucho ruido esto pero yo les traslado lo que me dijo Romina Celeste y hay un chat que es fundamental de la propia Romina donde me decía tengo todo grabado y asegurado en un correo y algunas capturas con la fiscal y ahí la frase central me hicieron grabar un video para pasarle a la fiscal en la oficina de ese abogado rompiendo el celular y luego que rompo los teléfonos me denuncia y luego que rompo los teléfonos me denuncia bien ¿cómo sigue esto? Jonathan Mastropierro con quien hablé repito otro de los denunciantes del caso me confirmó la versión de Romina Celeste con algún matiz escuchen lo que me dijo a Alicia se lo pidió y le dijo que lo rompiera porque tenía información entendés digo Romina hablaba con ella ella le mandaba esto no quería que se entorpeciera porque la policía no toda la policía Alicia no tenía la seguridad de que la policía estaba trabajando correctamente bien o sea se confirma la versión de Romina Celeste el domingo pasado yo dije públicamente que se llamé a Guigona y dije mira acá me están diciendo que usted mandó el trino celular y que Guigona me dijo no de ninguna manera esto sería un delito como corresponde como el deber periodístico lo indica la fiscal lo niega terminantemente y así lo dije pero Romina dice esto Jonathan Mastropierro dice esto yo no sé por eso sugería que se investigara por eso mi sugerencia a la fiscalía de corte es la palabra de ella la palabra de la fiscal Guigona que dice nunca pedir una cosa así sería un delito contra la de dos de sus víctimas o denunciantes digo dos porque estamos hablando de Romina Celeste y de Jonathan Mastropierro habrá que investigar periciar el celular de la fiscal lo que sea ahora de nuevo pensemos ¿por qué Alicia Guigona querría que Romina Celeste destruyera un celular suyo ¿por qué? ¿qué sentido tiene? bueno esto es lo que Jonathan Mastropierro en confianza sin saber que yo lo estaba grabando me decía escuchen lo que pasa es que a ellas no les interesa en parte que se sepa todo y no sé si responde a interés personal lo que sea digo está todo tan podrido Preve está diciendo cualquier cosa porque Preve salió a decir que solo salía de una llamada yo tengo firme yo no soy ningún ignorante hago contrapionaje en todo si ¿sabes quién es? Flavreto Fluvia Flavreto esa le está dando todo ¿por qué? porque habla todo con él y yo participo en algunas cosas y las cosas que él con las cosas que manejaba son las cosas que maneja ella no señor no salió solo de una llamada de ahí se conecta a que este Mauvecín tenía el número de él y tenía conversaciones con él en el celular y tenían fotos lo que pasa es que no había más prueba que eso ahora si una persona dijo eso Alicia ¿qué va a hacer? la semana que viene va a chupar a esas personas de las escucha como corresponde y ahí están todos metidos entonces digo es una bola y no solo eso lo que pasa es que se le junta todo porque tiene la formalización del policía este que me hacía contraespionaje a mí el perro está roco tiene todo es mucha cosa Nacho entonces ya está al palo literal que está al palo claro Jonathan Mastropierro es un tipo muy inteligente por algo embaucó un pueblo se hizo pasar por embajador de la UNICEF le hacían notas colegas periodistas cagó a medio pueblo terminó en cana pero es rapidísimo pero es muy inteligente también y le sacaba mucha información a Alicia Guidone quien confiaba en él pobre ingenuo Alicia Guidone lo que debe estar sintiendo ahora y él venía me contaba todo a mí y Romina Celeste también me contaba todo a mí y uno tiene distintas fuentes pero por eso un fiscal tiene que ser muy cuidadoso por eso un fiscal no puede cruzar la barrera que cruzó la fiscal Alicia Guidone y ahora vamos a lo más comprometedor las capturas de chats con la propia fiscal Alicia Guidone y veamos alguna de ellas en un momento acá se adjunta una noticia donde Ignacio Durán dejó la defensa de Taroco Taroco saben que está en cana con Penadez ahora porque era el exdirector del CONCAR imputado por el caso hizo una investigación paralela para tratar de dar vuelta a la cosa y dejar bien parado a Penadez presentar como que todo era un invento pergeñado por Jonathan Mastropierro que Penadez no había abusado de ningún chico ridículo más allá de que Mastropierro puede haber mentido y quizás salgan mentiras a lo largo de la investigación pero que Penadez estuvo con menores y que les pagó para eso no tengo la menor duda de que por eso bien encarcelado está cuando ven cómo viene la cosa salen disparando no, no lo sacaron e iba a hacer hablar a Taroco para hacer un abreviado y Alicia Guidone cuando lo sacaron él iba a hacer hablar a Taroco para hacer un abreviado la otra persona Necesillo Cés y los abogados todos los garpa Penadez y la fiscal escribe sí, claro investigar el poder es una gran porquería nosotras tranqui pero todos tiemblan porque tenemos el teléfono de Taroco esto le dice a una de las víctimas denunciantes de la fiscal ¿está? investigar el poder es una gran porquería nosotras tranqui pero todos tiemblan porque tenemos el teléfono de Taroco y yo sé que es así le dice la otra persona ese teléfono es una bomba ¿cuántas cosas tendrá? qué locura ni quiero saber responde la fiscal Guidone y bueno después tiembla todo el partido nacional veremos qué pruebas tiene esta persona mañana dice el denunciante y cómo lo manejan ustedes seguramente salgan más cosas y atendete cómo remata la fiscal Alicia Guidone hacemos un primer plano de esa última frase que escribe la fiscal a uno de los denunciantes no creo sea solo el partido nacional aquí hay lío de la logia aquí hay lío de la logia y un emoji silencio no digas nada una fiscal diciéndole a una de las víctimas denunciantes acá está metida la masonería adelantándoles algo que no sé si tiene alguna prueba a ese respecto arriesgándose a que esa persona como ocurrió efectivamente se lo pase a un periodista y el periodista lo haga público y la reserva de la investigación Guione cómo puedo ser capaz de traspasar esa barrera que ningún fiscal debe traspasar esa es la falta de garantías a la que nos vemos expuestos con fiscales que hacen estas cosas claramente un fiscal trabaja en conjunto con los denunciantes porque se nutre de los testimonios de las víctimas eso se entiende y es lógico y algunos de estos chats podrían tener sentido ahora no es un club de amigos no hablamos como como si yo fuera tu mamá o tu tía jiji jajaja esto esto habla de revelar datos que tienen que ser reservados y secretos por definición y un fiscal no lo puede hacer por eso va a ser sancionada por eso ahora me está denunciando a mí como manotazo de ahogado y ya vamos a entrar en ese capítulo eso habla de poco profesionalismo eso habla de confianza excesiva y yo estoy mostrando la captura de estos dichos y tengo otra que voy a mostrar pero el peor error que está cometiendo la fiscal Guione y por eso como vuelvo al principio la fiscal Guione no es un monstruo ella está animada por una buena intención ella siente que los denunciantes son son mis víctimas se entiende es como que son mis hijitos o son mis nietitos y genera esa relación personal muy poco profesional donde ella pierde de vista también el rol que tiene fiscal de la república y comete estos desbordes inimaginados e impensados es el peor error que puede cometer un fiscal y como entonces puede terminar perjudicando la investigación que ella viene llevando adelante como principal y lo hable objetivo ¿qué garantía puede dar una fiscal como esta? repito no todos los fiscales son así y lo quiero recalcar pero hablando de denunciantes fíjense lo que Jonathan Mastropierro me decía cuando le pregunté sobre esa logia a la que aludía Guione no pensé la logia la de la masonería escuchen lo que Jonathan que estaba en íntima relación con la fiscal Guione me decía sin saber que lo estaba grabando se refiere a la a la persona que se acercó con la información porque hicieron una investigación hay una línea de investigación muy rápida y es un mazón el dueño de la empresa esa es un mazón antes ayer en fiscalía él está en una logia o sea están en eso de los mazones que ven por la gente están en una tienen como un lugar cosas que están chapados a la antigua ¿viste? tienen unas cosas y ya está fiscalía despaisando investigando esto o sea está muy podría la cosa pero todo viene por conexión a más vecinos bien se ratifica el concepto de la logia de personas vinculadas a la masonería yo no sé si tienen que ver o no tienen que ver yo estoy dando la información que tengo ahora uno de los puntos centrales del programa del domingo pasado en Santo Diseña y yo se lo decía es ¿ustedes piensan que Penadez ese es el único? ¿acaso es posible imaginarse? a ver el único adulto que le paga menores para tener sexo obvio que no y el único político solo Penadez es una rara avis yo decía que es parte de la condición humana y algunos me descontextualizaban me dicen mirá lo que está diciendo que ser pederasta es parte de la condición humana y sí y ser homicida también es parte de la condición humana y ser asesino también y ser el mejor benefactor y ser cura misionero la condición humana tiene todo tiene todo lo bueno y tiene todo lo malo y tiene todos los grises que hay en el medio es parte de la condición humana y hay otros seres humanos que también tienen esa enfermedad tienen la necesidad de estar con menores y también son víctimas son victimarios pero también son víctimas adolecen de algo por lo cual quedaron anclados psicológicamente y pueden tener relación solamente con adolescentes adolecer tiene que ver con la adolescencia esto no lo digo yo lo he estudiado y lo he hablado con peritos peritos psiquiatras que me explican por qué un hombre puede sentir atracción por un menor por un chiquilín de 13 años pero no es para justificarlo es para explicarlo que de eso se trata el periodismo ahora con qué vamos a continuación hay más sospechosos sí obvio que no es solo penades y de esos otros sospechosos me hablaron y yo les dije que había políticos les dije que había empresarios que había gente de la iglesia católica incluso sospechosos ¿por qué? porque a través del celular de Mauuesín reclutaba menores para penades y aparecen contactos con otras personas y qué razón tenía para contactarse con estas otras personas bueno Jonathan Mastropierro me confiaba en lo siguiente por el relevamiento y la investigación que se está haciendo surgen esos y están dentro del teléfono del imputado esto es así la escucha fue uno de los puntos ¿entendés? es como cuando pasan la madeja a ver dónde se agarra entonces fiscalía que se conecta Nacho porque se para surge de las escuchas que esta persona porque no dicen fulano ¿entendés? no es que no se diga ah otros no dice quién entonces se escucha el nombre y se para pero surge de esto esto ahora vamos a ver cómo investigamos acá o sea porque si solo se dijera de una cosa no pero se dice de varios personas de clase alta en su mayoría ¿viste? personas conectadas influyentes la logia es eso ¿no? ¿sabes qué pasa? cuando empiezan a atacar a uno se defienden y todos saben en los que andan entonces ¿qué pasa? porque a ver no solo se trata Nacho de varones hombres me explicó también hay mujeres entonces digo va en el delito cuando se configura delito muy similar o sea no peor porque a ver o sea no era las policías tenían un poco de control en esto no es lo mismo que en vez de pibes sean pibas es lo mismo en vez de pibes hay pibas y lo hacen y es mucho más lo que pasa es que Nacho yo que soy gay te lo puedo decir los pibes valen más o sea los cotizan más entonces tipo que no es lo mismo que una piba vaya y haga algo que vaya un pibe o sea me explico a lo que voy o sea es más difícil como ha pasado gente que ha ido a denunciar le chupan el teléfono y encuentran oh y esto de acá o lo han dicho por una cosa van y encuentran otra bueno un vecino fue por tema penadez pero oh casualidad investigando tema penadez surge de la otra persona y digo hacerse cargo pero yo no voy a dejar que esto quede de la nada yo se lo dije a Alicia yo no voy a dejar que se enfríe esto va a estar caliente y voy a pelear hasta el último momento porque ya está esto estamos en el baile bailemos es así pero mucha gente está empezando a tomar mirá que llaman averigua si ellos son nombrados o no digo están todos cagados hasta las patas están todos cagados hasta las patas pero se le va a pudrir todo y qué pasa si Mauve Cilin no tuviera Le Chini pudiera abrir la boca y hablar sería una solución quizás dejaríamos el tema pero no Le Chini es como perro perro sucio ese está atrás de todo por eso por eso es una locura te cuento así acá entre nos una fuente que no la quiero revelar porque no se me interpeca nada me dijo que ya soltó cerca de 80 mil dólares en defensa una fuente me dijo que ya soltó cerca de 80 mil dólares en defensa está hablando de que Penadez soltó 80 mil dólares en la defensa de Sebastián Maguesín el que también está preso ahora ¿por qué? porque está imputado de reclutar de menores a Penadez por eso yo no sé a Maestro Pierro que está muy bien informado podrá hacer un chanto en esta favor pero tiene mucha data ¿por qué? porque las propias fiscales se lo decían por eso Maestro Pierro decía claro Penadez le está pagando el abogado para que Mauve Cilin no vaya a abrir la boca y y los otros sospechosos están todos re cagados cagados hasta las patas decía ¿por qué? y pueden terminar en carga como Penadez por haberle pagado a un menor para tener relaciones sexuales pero yo se lo pregunté a la fiscal Alicia Guidone el domingo pasado la llamé y dije mire tengo esta información y escuchen lo que Guidone me decía de las conversaciones de Mauve Cilin no tengo ningún nombre no, no, no hay alguna conversación de Chimes nomás que hablan de alguna persona pero no pero de sospechas que ellos tienen pero no de de cosas en concreta no, no tengo nada yo no estoy investigando a nadie más porque no tengo nada sinceramente no, si tuviera algo iniciaría una investigación pero no tengo nada no hay nada sinceramente no, no lo único que hay es ahí una simple conversación que un amigo le dice a otro que no es en el de Mauve Cilin y fulano no será nada más y de ese fulano no tengo absolutamente nada así que no nada bueno, está problema de la mazonería no tengo nada no, no no tengo no, no en este momento solo tengo que investigar la parte policial de la trama y la penadécima o vecina yo creo que yo creo que la fiscal ahí me mintió pero hizo lo que tenía que hacer o sea, la fiscal no puede anunciarle a un periodista si, ¿sabés qué? tengo sospecha de la mazonería y de tal empresario y tal, lo otro porque sería una irresponsabilidad conmigo actó bien me mintió pero actó bien actó mal actó mal con Jonathan Mastropierro por ejemplo la que le mostró todas sus cartas actó mal con sus víctimas y sus denunciantes acá le contó cosas reservadas que no pudo haber contado nunca pero vamos con otra captura que compromete también a la fiscal Guione en este caso en este caso con el propio Jonathan Mastropierro ¡ojo, Yona! le dice la fiscal Guione porque podés estar pinchado ilegalmente mirá esto Fernando Pereira se va a estar haciendo una fiesta en este momento ¿no? Fernando Pereira que decían me tienen el teléfono pinchado ¡ah, Pereira! ¿qué tal el teléfono pinchado? perdón hay una fiscal una fiscal que está diciendo que en Uruguay se puede pinchar ilegalmente un teléfono la fiscal Alicia Guione ¿sí es posible? le responde Jonathan cambio de cel mirá lo que responde Guione surge algo de la evidencia que es posible y en corrupción todo es posible teléfono Heber ministro interior teléfono Juan Gómez fiscal de corte tiene una fiscal que está diciéndole esto a una de las víctimas a una de las anunciantes teléfono suprema corte de justicia ¿no? porque los teléfonos se pinchan con orden judicial teléfono presidente de la república teléfono ¿qué está pasando acá? ¿dónde vivimos? una fiscal dice esto y está escrito ¿es trucho el chat? no sé no sé yo no puedo autenticarlo con una escribana a mí me lo pasan tiene toda la apariencia real en el contexto de la información que estamos dando pero sigue el diálogo Guione dice ok la fiscal que toca creo que es Sabrina Flores ya se calmaron la fiscal me preguntó si eras víctima o testigo porque no le quedaba claro yo ya le dije que para mi investigación sos víctima porque eras menor o sea yo no te amastró Pierro la primera vez que estuvo con Penalés tenía 17 años no sé si va a citar ahora o quizás después del 15 de julio porque ahora es feria judicial y solo hacen los casos con presos lamento Yona pero tu nombre nunca se filtró por fiscalía fue por el programa de TV yo no sé qué programa de TV está hablando en realidad el nombre de Jonathan creo que se filtró por una entrevista que Pablo Fernández le hizo a Gustavo Penalés para Radio Universal ¿verdad Pablo? una investigación que hice para Radio Universal donde Penalés tenía plena conciencia de que Jonathan Mastropierro era el que estaba generando la trama que había denunciado y que lo denunció a la salida de fiscalía aquella primera vez claro todos conocimos públicamente a Jonathan Mastropierro en realidad lo conocimos primero como un tal Mateo que es el que se acerca a Romina Celeste diciendo Romina no está sola yo te voy a ayudar pero resulta que el Mateo era Jonathan Mastropierro ese nombre salió a la luz a partir de la investigación que vos hiciste en Radio Universal es el nombre que manejó Penalés pero la fiscal que yo no sé en qué se basa habla de un programa de televisión vamos arriba Penalés es lamentable con esto se hunde es material para que vaya preso mirá lo que dice la fiscal vamos arriba Penalés es lamentable con esto se hunde es material para que vaya preso cuando hagamos las audiencias y los tribunales no le van a dar la razón porque divulgar el nombre de la víctima es grave muy grave así termina este chat supuesto chat de Alicia Guidone con Jonathan Mastropierro bueno pero siguiendo con las irregularidades cometidas por Alicia Guidone no terminan acá siguiendo con ese vínculo irresponsable con algunos denunciantes del caso Penalés yo soy protagonista de otra irregularidad ¿saben qué? porque hace unos meses yo estaba obviamente investigando este tema y el propio Jonathan Mastropierro con quien tenía un vínculo desde el mes de marzo era una de mis fuentes me llama y escuchen lo que me dice tengo un mensaje de la fiscal que me hizo que te hiciera llegar me dijo que no contactes a las víctimas me dijo de ellas que quiera hacerlo más reservado por ti me dijo decile a Nacho si podés que yo no puedo hablar con él decide vos que por favor no me contacte ninguna víctima que no se olvide que él es indagado en una causa que yo tengo que por favor no me lo complique porque necesito todo esto dice y no me puede complicar por favor eso me dijo recién la fiscal yo lo que le dije es que vos lo hacés desde yo le digo mira está bien porque gracias a que él le hizo eco a la voz de Romina ustedes están investigando esto me dice si es verdad me dice pero ahora depende de todos nosotros como un trabajo conjunto y ella va a ir a hablar con la madre a un bar en la esquina de donde viven ellos ahí en el paso molino porque porque claro a la mujer le dijeron que no se olvide que no tiene donde carse muerto y no sé qué y no sé cuánto y claro imagínate el entorno del penadés de nuevo yo entiendo a la fiscal entiendo que en su trabajo quería buscar la mayor cantidad de víctimas entiendo que si se hacía algo público a través del legítimo trabajo periodística el trabajo periodístico le podía entorpecer la investigación entiendo que si se daba algún nombre de algún menor y capaz que penadés lo iba a amenazar o mandaba alguien a amenazarlo como pasó con el propio Benja la verdad yo no tan viste que hablaba de que la fiscal se fue a reunir en un bar con la madre de con la madre de Benja Benja ese chiquilín que habló conmigo del chat trucho de Romina Celeste que teniendo 14 años estuvo con penadés y que al final no fue a denunciar y no fue a denunciar porque apretaron a la madre y le dijeron usted va a perder la patria potestad de su hijo aparte de una plata que me dicen que le dieron también y Benja no fue a denunciar entonces la fiscal dice no que no se sepa por algo pidió la reserva y se le dio la reserva de los denunciantes ¿por qué? y porque eso lo que quiere es lograr el objetivo de llegar a encarcelar a penadés quien entiende que es culpable pero tiene que preservar esa causa desde ese lado lo que hizo fue mandar a una de las víctimas a comunicarse con un periodista a Jonathan le dijo andá a hablar con Nacho Álvarez y le dijo que no se olvide que él es indagado en una causa que yo tengo y la fiscal Guione me denuncia a mí por extorsión cuando manda a una víctima a decirme que no me olvide que ella tiene mi causa por haber pasado aquellos audios que demostraban que de violación no tenía nada de lo que había ocurrido en el cordón como quedó finalmente sentenciado con la absolución de la justicia a los chicos que se comieron esa prisión injusta bueno el domingo pasado llamé a la fiscal Guione y le dije esto dijo vos mandaste a uno de tus denunciantes a pasarme este mensaje y ella me lo reconoció escuchenla eso fue al inicio al inicio porque a ver a mí me constaba que alguna persona que estuvo en su programa la habían amenazado al inicio entonces era peligroso que le pasara algo a las víctimas simplemente eso más allá de mi función realmente pero bueno a Pelé no me acuerdo a quién fue que le dije que sabía que hablaba con ustedes que fue a Romina o que fue si podés pedirle que no dé los nombres de las víctimas de hecho las que pasaron por programa fueron amenazadas yo no me llegué a reunir con la mamá yo nunca me llegué a reunir fue a través de una llamada de teléfono con alguien de la familia pero nunca mamá estábamos preocupados con el equipo por la integridad del menor de edad pero a ver además fue en el marco del contexto de la muerte de un chico que también salió Sebastián Franco que claro que yo no tengo por qué pensar que fueron yo no voy a decir que lo acribilló a Balazos o lo mandó a acribillar Penadez porque sería algo muy grueso aparte fue casualidad pero en ese marco juro bien claro ella no tenía bien claro quién pero dice sí mandé a alguien creo que Romina no 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 era Romina eso era Mastropierro terrible manda a una de las víctimas a decirle a un periodista que no y recordale que tengo su caso acá esto hizo la fiscal capaz que tengo que decir la futura ex fiscal Alicia Guione ahora bien hablamos mucho de Taroco Taroco ustedes saben que fue otro de los encarcelados como les explicaba ¿no? porque bueno precisamente porque en el caso Penadez le consiguió información que le servía a los intereses de la defensa de Penadez de quienes podían ser los eventuales denunciantes cuya identidad no se conocía pero una precisión que quiero hacer ¿no? yo no fui el único periodista a la que la fiscal a la que la fiscal Guione quiso silenciar también lo hizo con el periodista Eduardo Preve cuando salió el tema Taroco hace unos días la corrupción policial vinculada al caso Penadez Taroco le facilitó información del Ministerio del Interior ¿no? incluso también Penadez accedió a información de la Corte Electoral para tratar de averiguar a través de funcionarios amigos de quienes eran las supuestas víctimas que lo estaban denunciando con qué intención ¿no? y Eduardo Preve en su espacio de M24 iba a emitir audio sobre esta maniobra de Penadez para presentarse como víctima de la trama y la fiscal Guione le hizo llegar a Preve un mensaje amenazante así me lo dijo el propio Eduardo Preve en las últimas horas y le hizo llegar ese mensaje amenazante usando a Javier Benech el vocero de Fiscalía para que se lo transmitiera pero Preve el 10 de octubre pasado 10 de octubre hace unos días nada más lo decía públicamente en su programa de M24 hoy es un día clave y teníamos muchísima información para compartir con la audiencia y así lo veníamos promocionando de ayer no lo vamos a hacer justamente por eso para no entorpecer y la audiencia esta tarde pero una cosa que le tiene que quedar claro a la fiscal del caso es que no aceptamos amenazas de ningún tipo ¿da? ni que nos diga que nos va a citar como indagados en la causa si damos algún tipo de información antes de la audiencia ni tampoco aceptamos que nos diga que nos va a mandar preso por ello bien o sea que Guigione no solo intentó silenciarme a mí sino también a otro periodista con un palo bastante distinto al mío ¿no? como sabrán pero vamos a ver uno de los capítulos centrales de esta historia cuando allá por el mes de junio la fiscal Guigione pidió el desafuero de penadez había que levantarle los fueros ¿no? era un legislador ¿por qué? como vemos en el documento siguiente en el pedido de desafuero ¿qué es lo que dice la fiscal Guigione? dice tenemos información de las víctimas que han declarado respecto a que fue amenazada la familia de uno de los adolescentes que iba a venir a declarar dado que el mismo fue identificado a través del programa de televisión santo y seña de periodista Ignacio Álvarez por esa razón la familia no quiso acercarse a prestar declaración incluso se lo impidieron a su hijo bueno esto lisa y llanamente no solo es falso sino que es imposible ¿por qué? primero porque es verdad que yo pasé la voz de un menor pero le distorsioné la voz y no dije el nombre justamente para que no se lo identificara o sea que nadie lo pudo haber reconocido de esa manera pero además se le pasó un detalle a la fiscal Alicia Guigione días antes Radio Sarandí había emitido el mismo audio que pasé yo después en la pecera y luego días después en Santo y Seña también con la voz distorsionada vean ustedes lo que Sarandí publicaba el 4 de abril desconocemos si la tiene el fiscal pero bueno ahora esto digamos en cuanto a la importancia de la investigación cae un poco porque el muchacho va a ir a declarar ya no en estos términos ¿no? vamos a escucharla ¿y qué edad tenía vos cuando conociste a Gustavo? ¿cuántos años tenías? cuando lo conocí 14 14 ¿por quién lo conociste? ¿vos cómo llegaste al tipo? ¿vos sabías quién era cuando lo conociste? en realidad no sabía quién era pero yo tenía un amigo que por X motivo no voy a dar nombre que Gustavo era su sugar daddy que Gustavo era su sugar daddy ¿saben lo que es sugar daddy? bueno el mayor que le paga al menor para tener relaciones esto fue el 4 de abril la fiscal yo no pedía hacia afuera y dice no se conoció la identidad por culpa de Ignacio Valora Santo y Seña el 4 de abril salió a Sarandí ese menor el 5 de abril el día siguiente salió en la pecera y ponía lo que decía lo planeado era o sea estar con él porque supuestamente él solo quería verme y a cambio de eso me iba a dar 4 mil pesos ¿te dio esa plata? me dio la mitad porque después digo como que pasó bien con la voz distorsionada también no tiene nada que ver esa voz con la voz real de Benjamín pero por esas cosas mal informadas yo no voy a pensar de nuevo mala intención pero en el desafuero dice no que se asustaron porque en el programa Santo y Seña Ignacio Alves hasta en eso poco profesionalismo la doctora Alicia Guiones hasta en eso y este collar tiene una de sus últimas perlas en la denuncia penal que en las últimas horas la fiscal Guiones me presenta a mí el mismo viernes denuncia penal de la fiscal contra Nacho Álvarez porque entiende que yo incurrí en una eventual extorsión que yo incurrí en una eventual extorsión ¿de qué estamos hablando? la verdad no entiendo ¿cómo podemos estar hablando de extorsión? ¿en qué se basa? para hablar de eso el cuerpo de la nota dice Guiones dijo que el periodista o sea yo envió audios amenazantes en varias ocasiones a Romina Celeste con el objetivo de obligarla a que entregar alguna prueba que expusiera a la fiscal en una investigación penal demencial ahora sí Guiones está mintiendo a cara de perro para tratar de salvarse está mintiendo a cara de perro usted una fiscal comprometida como ya vimos con evidencias denunciando a un periodista inventando algo que no tiene ningún asidero el diario El País dice Guiones dijo que el periodista envió audios amenazantes en varias ocasiones yo les reconocí un audio que si lo querés tomar como amenazante ya viste el contexto cuál fue Nacho todo bien ahora sí quedó claro beso beso amenazante de dónde pero se agarra de eso la fiscal para denunciarme y aparte dice que mi objetivo era obligarla a Romina a que entregara alguna prueba que expusiera a la fiscal ¿dónde? ¿dónde? demuéstreme cuando yo le dije eso tengo todas mis grabaciones y las puedo poner también a disposición del juez todas las tardas que tuve con Romina a ver si encuentran alguna instancia donde yo les haya dicho dame pruebas porque yo quiero cagar a la fiscal si yo era el que más para adelante le daba a la fiscal si yo era el que acá era el abanderado me peleaba con Pablo porque decía pero este el que el preso es el culpable más allá de que a mí la fiscal como tal no me da garantías porque entiendo que está flechada y es militante pero acá está actuando bien puedo separarlos tanto la fiscal inventa esto y sigue en la denuncia según la fuente del libro del país Guione dijo a la policía que las presiones entre comillas realizadas por Álvarez se deben a que el periodista tiene una causa abierta con ella por difundir un video sexual ¿me entendés lo que te estoy diciendo? ¿me entendés la trama? esto si es una trama que está inventando la fiscal Guione que no puede seguir siendo fiscal está denunciando un periodista inventando cosas pero claro el delito de extorsión le voy a explicar yo no sé si la fiscal lo sabe porque a esta altura me quedan serias dudas el delito de extorsión del código penal se define de esta manera el que con violencia o amenazas obligare a alguno a hacer tolerar o dejar de hacer algo contra su propio derecho ponele que yo presionando a Romina para procurarse a sí mismo o para procurar a otro un provecho injusto en daño del agredido o de un tercero será castigado con 4 a 10 años de penitenciaría y yo digo primero que acá obviamente no hubo violencia ni amenaza ni yo obligué a nadie a hacer nada clarísimo la primera perversa ya directamente no se cumple nunca se cumplió pero el otro ponele que yo le metí el peso a Romina le dije estoy apurado vale Romina no jodas pasame esto yo tengo que hablar de los delitos que cometiste y me mandó el audio voluntariamente y quedó chocha de la vida ¿no? pero que yo hice eso para procurarme un provecho injusto ¿y cuál es? el provecho injusto que yo me quiero procurar y mirá la vuelta de tuerca que le da la fiscal Guione el provecho injusto que se quiere provocar Álvarez es que me saquen a mí de fiscalía porque yo tengo la denuncia de él sobre los audios que emitió de la no violación grupal del cordón fíjate el invento te lo digo en criollo me chupa un huevo la denuncia de los audios de la aviación grupal del cordón si me quieren formalizar condenar mandar en cana que obvio eso nunca se va a hacer por un delito menor como este porque yo emití esos audios que demostraban que la mentirosa denunciante no era víctima sino que querían fiestarse con tres pendejos yo emití esos audios porque quería ir con la verdad y no me importaba ir contra la corriente feminista que dice no si la mujer denuncia tiene la razón y siempre es una víctima porque había tres guachos que se estaban comiendo un garrón y fueron en cana porque ahí sí había una flagrante injusticia por eso emití los audios y finalmente se hizo justicia los guachos fueron absueltos la mina mentirosa no pasa nada no pasó nada con ella los guachos se comieron la cana fueron absueltos finalmente y la fiscal tiene el tupé de decir que como yo tenía miedo de que me metiera algún delito por haber divulgado esos audios inventé todo esto para cagarla esa señora está muy mal guione usted está muy mal me dicen que tenemos que hacer una tanda muy corta y después seguimos con esto sí se está cambiando toda la programación pero bueno yo creo que vale la pena me están diciendo que ustedes también por la información que tenemos y acá algo fundamental que es la confianza ante todo ustedes sabrán en quién confiar hablando de confianza cambiando de tema les quiero decir que si están pensando en cambiar de mutualista tengan en cuenta que cuando se trata de su salud y la de su familia lo más importante por supuesto que es la confianza si tu cédula termina en cero en octubre vos y los tuyos pueden cambiarse a la española entra en asociate.com o llamanos al 1920 1234 hablando de confianza les voy a recordar la encuesta de twitter para que ustedes sigan votando como lo vienen haciendo vos confiás en la fiscalía uruguaya yo sé que es una generalización pero bueno tres opciones uno mucho dos más o menos tres poco arroba santo tv4 entonces para votar yo espero que las autoridades que los políticos que el fiscal de corte presten atención a todo lo que estamos presentando en esta noche hay un fotógrafo del libro del país que entró también para sacar fotos esto va a traer muchísima repercusión y me alegro y me alegro y si no escucharon bien puede ser que tengan una pérdida auditiva el centro auditivo te realizan una prueba de audición gratuita agendate al 2902 7212 centro auditivo anda a probar tus audífonos allí nosotros vemos lo que propone el centro auditivo sentís que no podés escuchar bien tenés que subir el volumen de la tele te parece que la gente murmura recupera tu audición y mejora tu calidad de vida en centro auditivo con bro accedés hasta un 35% de descuento agenda tu evaluación auditiva sin costo tu audición es nuestra prioridad somos centro auditivo son las 22 y 49 estamos pasados de hora pero yo creo que bien vale la pena quiero agradecer a las autoridades del canal por permitirnos extendernos quiero pedirle perdón también a los compañeros de viajados que el programa que viene más tarde que va a salir va a salir más tarde de lo previsto y a las autoridades del canal les quiero agradecer no solo por esto sino por permitirnos hacer esto que estamos haciendo periodismo independiente no debería agradecerse porque la verdad esa debería ser la norma pero me consta que no en todos los lugares esto ocurre por eso quiero ser explícito yo no tuve ningún tipo ni de filtro ni de presión para nuestra verdad y como les decía Santo Iseña es una experiencia me acuerdo lo dije del primer año con este nuevo formato la música está presente y esta canción elegida por Carolina del Sur refleja en gran medida parte de lo que yo he sentido en estos días y la quiero compartir después del corte venimos con bombas más fuertes incluso no como las que dijeron que estaban puestas acá en el estudio para que todo se sepa tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal porque me mató tan mal y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que un sol que vuelve que vuelve de la guerra tantas veces me honra tantas veces me borraron tantas veces me borraron tantas veces me borraron mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Y que digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Tú eres igual a mí Yo soy igual a ti Y es uno solo el amor Muy buena, divina canción Carolina, gracias, gracias, gracias por ese mensaje A todos se nos quiere la voz, es verdad A mí no, cantando a mí no No, estamos hablando de la emoción No baje, no baje que venimos con nivel, por favor Bueno, muy doloroso esto que estamos viendo Doloroso personalmente para muchas personas Institucionalmente también Ni que hablar Pero hay muchas formas de llamar al dolor Aunque Actron es la mejor forma si querés aliviarlo Actron, en cápsulas blandas de rápida acción Te ofrece doble acción antiinflamatoria Y analgésica para aliviar los dolores ¿Qué más sentís? Tenés dolor corporal Y bueno, tenés Actron De hecho, bueno, puedo decir que yo tomo Actron En serio que tomo Actron Y de hecho es algo que me ha venido muy bien para la pierna Una de las buenas noticias de las últimas horas es que me sacaron el yeso Y bueno, y me siento más libre, no sé si se nota Pero bueno, a veces hay que sufrir, ¿no? Para ganar libertad, para crecer Vamos a seguir con la última parte del informe Gracias totales a la cantidad enorme de gente Que está mandando mensajes a través de todas las vías El apoyo permanente Pero vamos ahora a terminar Con lo que fue el último manotazo de ahogado Ridículo manotazo de ahogado de Romina Celeste ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en el siguiente tweet Se le dedicó a Juan Gómez, al fiscal de corte Y atención, mirá lo que escribió Romina Celeste Quiero comunicarle a usted, señor fiscal del corte Juan Gómez Y a todo el pueblo uruguayo Una situación que está sucediendo muy grave Desde comienzos de la investigación de la fiscal Alicia Guidones Sobre abusos sexuales El, entre comillas, periodista Ignacio Álvarez Aguerre Ha intentado de las formas posibles Tratar de ubicar víctimas para entrevistar ¿Esto es cierto? Obvio Traté de ubicar víctimas, ¿no? A ver si era cierto o era un invento ¿Hubo víctimas de pena? Todos los periodistas intentamos eso, ¿no? Sí, por supuesto Incluso logró entrevistar a algunos denunciantes Sí, entrevisté Pero al final Él no quiso salir al aire y no vino Y divulgó nombres de menores de edad en su programa Mentira, ¿dónde está la prueba? Tremelá No divulgué nombres de menores de edad en mi programa Hace una semana Me empezó a molestar y pedir información Sobre la fiscal y víctimas Para divulgar en su programa el domingo 22 de octubre Me hacía llamadas y me decía Esto es el colmo, ¿no? Pasá mi información Le quiero arruinar la investigación Es una feminazi O sea, yo llamaba a Romina Celeste A decirle, pasá mi información Porque le quiero arruinar la investigación A la feminazi de guiones Primero, Romina ¿Dónde está esa prueba? Aportala encantado de la vida Eso sí, no me truches un chat Como le hiciste como abecín Por favor, ¿no? Una prueba que valga Yo pongo a disposición todas mis comunicaciones Con Romina Celeste Jamás en la vida dije esto Pero no es porque tenga memoria Porque se van a saber No Porque no tiene sentido No tiene sentido lógico Que yo quiera arruinarle la investigación A la fiscal Cuando todos me vieron domingo tras domingo acá Diciéndome que Penaez para mí era culpable Y que había hablado con víctimas Y muchas de ellas me habían ratificado Algunos sin querer publicidad Sin querer que nadie se enterara Sin ni siquiera querer declarar a cara tapada Y con voz distorsionada Yo estoy convencido que Penaez es culpable Y lo dije desde el primer día Están todas las grabaciones Romina, ¿cómo podés ser tan burda De inventar este divague De que yo te dije que quería Arruinarle la investigación a la fiscal? Le quiero arruinarle la investigación Es una feminazi Buah Aproveché para comprobar si era capaz de divulgar Ay, no, 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 no Esto es buenísimo Mirá, a ver, que te quiero contar Lo que va a pasar acá Te voy a hacer un spoiler Lo que ahora Pretende demostrar Romina Celeste Como se vio embretada Y como sabe que yo tengo Todas las conversaciones Y como mostré Tengo eso y muchísimas cosas más Que yo era el mejor periodista del Uruguay Que estaba investigando Que ella confiaba en mí Que las cosas que pasaban Que tal menor Que tal otro No, no En realidad lo engañé a Nacho Le estuve mintiendo durante siete meses Con todas las charlas que teníamos Que duraban minutos Largos minutos No, lo estaba engañando Mirá lo que dice Aproveché para comprobar Si era capaz de divulgar Cualquier tipo de información falsa Y lo hizo En uno de los momentos Y veamos cómo sigue Donde La fiscal se encuentra En plena investigación El señor O sea yo Está intentando De todas formas posibles Entorpezar la investigación Porque escuchame Ya está adentro Pero a ver Romina No tendraste Ya fue en cana Eso tenía que haber hecho antes En todo caso ¿Vos está diciendo que dice El domingo pasado El domingo pasado Ya estaba en cana Penadez Ahora me puse A favor de Penadez No resiste ninguna lógica Buah Entorpezar la investigación Y también generando miedo A los denunciantes Si los denunciantes Ya declararon Perdón Los denunciantes Ya declararon Hubo declaración anticipada Lo sabe todo el mundo Por más miedo Que yo le pueda generar Ya está Ya está escrito Ya marchó Penadez Buah En esta locura Tuiteada por Romina Celeste Dice que es una persecución A la fiscal Dificultando su trabajo La misma La misma que Romina Celeste Como le mostré hoy en un chat Dice que es una delincuente La fiscal Guione ¿No? La misma Ahora se da vuelta Como una media Y dice No, yo estoy persiguiendo A la fiscal Yo Persiguiendo a la fiscal Guione Dificultando su trabajo Y la llegada De nuevos denunciantes Creemos Le dice a Juan Gómez Que están todas las Perdón Que están todas las pruebas Para iniciar una investigación Al periodista Por presuntos actos delictivos Saludos cordiales Romina Celeste 28 de octubre De 2023 Vos sabés que Hay una frase que dice Nadie resiste el archivo ¿No? Y para Romina Esto es cantado Por ejemplo Vamos con la siguiente Imagen Yo fui el primero En entrevistar a Romina Celeste Esto es el 29 de marzo Fijate 29 de marzo Ignacio Alvarez Entrevistó a la militante Del Partido Nacional Romina Celeste Horas después de hacer Pública Se denuncia contra Penadez En la que sostuvo Que el legislador Le pagó a cambio de sexo Cuando ella tenía 13 años Fui Uno de los primeros Es más Romina tiró la bomba Ese día yo la llamé Me acuerdo que estaba En mi auto 40 minutos Dije Contame cómo fue esto Me contó Que estaban los parques Aliados Me convencí Que era cierto Lo que decía Por el grado de detalles Corté con Romina Y llamé a Penadez Le escribí un mensaje Y me dijo Hablo solo contigo Y tuve una charla Off the record Con Penadez Así que yo no puedo reproducir Pero le dije Mirá Hablé con Romina Celeste Me dio detalles Penadez me dijo Esto lo puedo decir Me dijo Yo nunca estuve con menores Y yo digo Cómo sabes Me hace decir que Cuando tenía 13 años Cuando vos ibas al Parque Valle Pedías cédula A los guachos Que te levantabas La dejo por ahí Al otro día Llevé a Romina Celeste Tanto le creí Que la lleve a la radio Y cómo seguimos Después de esto Romina Celeste Que ahora dice Todo esto de mí Que al parecer Me estaba haciendo una cama Miren lo que públicamente decía Está bien igual Porque nos mostramos reales O sea Nos mostramos bien O sea Al hacer el vivo ahí Tipo que salgas vos No Ya está Ahora que vamos Ahora no nos vamos a condenar Ya está Ya salió toda la luz Ya ahora A vos Ahora te están diciendo Que escondes pedófilos Y sos vos el que saca Todo esto a la luz O sea Son imbéciles Vos te juro que pondría Un tuit Ahora están hablando De Nacho Álvarez Cuando fue el primer periodista Que te hacieron en la investigación No, no, no No, no, no En la pecera yo tengo una slogan Que dice El pez por la boca muere Dice Son imbéciles Mirá lo que te están puteando Bueno Tenés tu espejo ahí Tenés tu espejo Yo no digo nada Tenés tu espejo Es que a partir de entonces Generamos una relación Obviamente una estricta relación Periodista Fuente Pero me lo dejaba claro En muchos de mensajes Como por ejemplo El siguiente No Nacho Quedate tranquilo Que el primero Que se lo voy a aportar Es a vos Los que los demás Están hablando Son cosas de que Vos ya estuviste primero La semana pasada O sea Vos fuiste el primero Y vas a ser primero Eso quédate tranquilo Que cuando tenga algo Que decirte O pasarte Te lo voy a decir a vos Los que están manejando Los audios Que manejan los demás Son los que vos recibiste La semana pasada El jueves Tema viejo Lo de ellos Y como este tengo Pero decenas Centenas De mensajes Que hablaban De la confianza De reconocimiento Lo ha hecho público Incluso Romina Celeste O sea que Su mentira se cae sola Por eso digo Yo no tengo que demostrar nada La gente no es boba Y todo se sabe Es más Ella En su último posteo Dice Vamos a ver esto Esto es Ah no Esto es viejo Ah esto es cuando me dice Entrevistar a Benja El menor Vos querés Si se da la oportunidad De hacerle una entrevista A un menor de 15 años Que denunció A penadez Y tenés el audio De lo que yo le digo Lo tenés Ponelo Ponelo Es importante Y sí Pero los padres Tenés que autorizarlo ¿Ah? Lógico Si es un menor de edad Los padres tendrían que autorizarlo Digo yo Y que me responde Romina Sí pero los padres No saben que denunció Fueron con la abogada Entonces yo le pongo Difícil Esto fue al principio Mayo de 2023 Bueno Y cerrando con esto Vamos Con un tweet De los tantos ¿No? Que puso Romina Celeste Elogiando a Santo Yceña En este caso Esto fue el 3 de julio ¿No? La ley es igual para todos Preguntaba Y ponía Un video De este programa Que se veía Y que tanto elogiaba A Santo Yceña ¿Qué pasaba en este video? Veámoslo y recordémoslo La ley es igual para todos El ex senador Claro 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 Que no quiere decir Que los 11 estén conspirando Contra él No Pero ponele un caso que no es Pero ponele que todos son amigos de Romina Ponele ¿no? Dice ah mirá Todo lo que denuncia es amigo Romina Romina lo hizo porque está loca Pero no No todos son amigos de Romina Celeste Ahora de todas formas Vamos a ver lo que dijo la fiscal Explicando Porque en cierta medida Es verdad que se vulnera El derecho a la defensa De penales Pero privilegiando algo Que la ley establece Como superior Estamos hablando de víctimas Menores y mayores de edad Pero que fueron víctimas De la explotación sexual Cuando eran menores de edad Y eso hace que Las normas Que más o menos Ya les he dicho Convenciones internacionales Protocolos facultativos Ley de género Podio del niño y del adolescente Preserven su identidad Y su privacidad ¿Cuántas víctimas Participarían De esa declaración En chipa? Por ahora Nueve La propia Romina Celeste Haciéndole publicidad A Santo y Seguro Ya está ¿No? Me parece Que está todo dicho Lo que importa acá Es que va a pasar Lo que importa acá Es que va a ser Juan Gómez El fiscal de corte Con todo Lo que hemos mostrado En este programa ¿Qué va a pasar Con la fiscal Alicia Guidone? Yo quiero confiar En el fiscal de corte Yo también creo Que el fiscal de corte Es una buena persona Creo que le falta Temple Y personalidad Para ocupar El cargo que ocupa ¿No? Pero creo que es una buena persona Y creo que esta Es una prueba de fuego Para que él nos demuestre A todos Que sí tiene Los que te dije Bien puestos Para hacer lo que hay que hacer Juan Gómez Yo confío en usted Quiero confiar en usted En serio Sé que es una buena persona No basta con ser una buena persona Hay que demostrarlo Y hay que hacerse cargo De los cargos Que uno ocupa Esperemos tener buenas noticias A varios Están pidiendo Entre ellos La ex fiscal Gabriela Fossati Que se acaba de retirar Deje de hacerse el distraído Fossati Apuntando al fiscal de corte Por las filtraciones En fiscalía Otro gran tema Y terminemos Si se quiere Con algo que Que involucra a Juan Gómez Porque Jonathan Mastropierro También me habló De esa internicia Que hay en fiscalía Porque él veía Cómo actuaban Las fiscales Alicia Guidón Y las adjuntas Y qué pasaba Cuando entraba Juan Gómez Y escuchen lo que me contó Jonathan Incluso más te digo Dice Alicia Esto de acá entre nos Que Gómez está Con más interés En el caso que antes Porque de antes No le daba bola Y dice que ahora Está como loco No, le dijo ¿Cómo? No, porque él habla De una forma De un viejo Bastante ridículo Que le encanta La pollera de las mujeres Y vos sabés que dice ¿Cómo va el caso? Y habla todo así suavecito Y Alicia me dice Yo, yo nada Dice Lo conozco a Gómez Y sí, lo que pasa Es que es muy grande Es nuestro jefe Y que ya Ande preguntando Me da para pensar Muchas cosas Me da para pensar Muchas cosas Porque No te puedo comentar A ti, me dijo Porque a ver Obviamente Son cosas que a mí No me incumben Y son cosas que manejan ellos Pero me dio a entender Como que entendés Que hay presión de arriba Digo, la hay No frenar Pero quieren saber Quieren saber Gómez no va Empezó siendo nadie En la fiscalía ¿Se va a arriesgar Por tres o cuatro Pito duro? No Pero viste Que todo está Y la formalidad Las hace Él dice Yo lo hago Para que den garantías Como habla él O sea Sí ¿Hasta qué punto Para dar garantías O para entorpecer la causa? ¿Me explico? Yo no tengo la respuesta No tengo la respuesta a eso ¿No? Quiero pensar Que el fiscal de corte Juan Gómez Va a dar garantías Si no quiere entorpecer la causa Y la verdad Tiendo a pensar eso No quiero sembrar sospechas acá Algunas las tienen Y pueden ser legítimas Pero hablando de Jonathan Mastropierro A quien escuchamos recién Y este es un gran capítulo ¿No? Yo les conté el domingo pasado Que Jonathan Le sacó 300 mil dólares A un conocido Empresario De nuestro país Santajeándolo Tanto que estamos hablando De extorsión Extorsión ¿Eh? Él es un extorsionador Y me lo reconoció ¿Qué pasó acá? Y yo veía Estos videos Yo veía Las fotos Que Jonathan Tan como esta ¿No? Apenas ves Abrechándose el cinturón En el telo Que Jonathan La había pasado Romina Celeste Y decía Si fue Jonathan Porque esa foto La sacó Jonathan Mastropierro Y digo ¿Y por qué? ¿Por qué sacaba Las fotos? Y la primera versión Que me dio Fue bueno Lo que pasa Que los pibes Porque no decía Que era él El que estaba allí Se sentían inseguros Y con eso Bueno Por las dudas Por si llegaba A pasar algo Y después me cayó La ficha Y dije No Obvio que no Claro Era Jonathan Que sacaba las fotos Porque quería Chantajear A los tipos Y me llama Un policía Hace unos meses Y me dice Cuando salta el nombre Jonathan Mastropierro Yo lo conozco muy bien A Jonathan Dice Porque yo actué En un caso Donde Con tal empresario Fulano de tal Repito Un hombre de familia Imaginate Había estado con él Y Jonathan Manda un amigo Y de frente de mano Le pide Le pide plata ¿Para qué? Para callarse la boca Porque tenía fotos Porque tenía evidencias Que lo comprometían ¿Sabes qué? El otro día Hablando con Jonathan Mastropierro Se la tiré Y mirá como quedó de cara ¡Ay Nacho Álvarez! ¿Cómo es posible este suceso? Este suceso Pero bueno Nacho ¿Yo qué querés que haga? Yo soy un... Digo Si no me hago yo Por la buena Digo Por la buena Por la mala Digo Sí Mastropierro Vive de esto O todo lo que tiene ¿Entendés? Digo Pero que quede claro Que lo que yo tengo Lo tengo porque lo pago No es porque me lo paguen Digo Me mandaría a cagar Pero me lo pago yo ¿Viste? Escuchame ¿Cómo? Ay eso es tremendo Me dejaste Yo soy consciente De que lo que tengo Y a lo que llegué Digo Por algo estuve preso Y todo lo que se sabe Digo Soy muy consciente De todo lo que he hecho De lo que desee hacer O sea Claro Si vos me preguntás Este que A ver Para la edad que tengo Lo que tengo En la cuenta del banco Claro obviamente Que todo el mundo Va a querer investigar Y porque tengo Un vehículo de esa característica Yo lo entiendo Pero yo te puedo asegurar Que a ver Digo Hice un montón de cagadas Lo sé Lo tengo clarísimo Pero ya está Lo hecho Ya está Si hay una denuncia Y bueno Que se investigue Si me quieren matar Pero eso Tienen que preguntar Pero yo no veo eso Yo me asombra Que vos sepas eso Y capaz que alguna otra cosa No me extraña Porque vos Investías muy bien Pero No sé Me dejaste crufi Porque eso Es tremendo Yo mira Yo veo las cagadas Y la que me nombraste Esa cosa que me nombraste Yo creo que fue ¿Vos te pensás Que para esa persona 300 mil dólares Es algo Nacho No es nada Para mí Es un montón de plata Para X Esa o cualquier persona Entonces yo digo Yo me manejo siempre Con mis cosas Digo He hecho un montón de cosas Aparte ese hombre Ya lo habían estafado Ya había pasado Una situación Con el gente Digo ¿Sabés lo que pasa? El tema puntual Y lo que a mí me deja Un poco Me hace ruido Digo Que Es mucha gente Y es algo normal Y hay que sí Es normal Porque si capaz Que está mal Lo que hacen Pero es algo Que encontrarse carácter Vos das vuelta Político Hay en todos los sectores De esto Y está repodría La constitución Yo tampoco Por si yo quisiera También meter preso Yo también meto preso Un montón de gente Entonces digo ¿Y por qué? Porque yo tengo Eso Pero a ver Como yo me preguntaba Nacho Y me decían ¿Por qué no denuncian? Pero yo no quiero Denunciar a nadie Digo Yo voy a chupar A la pija A un viejo por plato Lo que sea Al rato voy a denunciar ¿Qué estoy extorsionando? ¿Por qué vas a ir a denunciar? Yo sé que se confiere un delito Pero bueno Si te descubren es delito ¿Entendés? Yo soy ambicioso Yo soy ambicioso Soy ambicioso Mi rey Sí lo sé Pero hay oportunidades Que no se quedan nunca en la vida Y yo soy la persona Que nunca lo tuvo nada Y si yo veo Lo evalúo Todo lo evalúo Veo si sirve Si no sirve ¿Qué sé yo? Si a vos te presento Un maletín con un millón de dólares Ah sí Ponés una balanza Vás en Cana No vas Yo ya había ido Conocí a la cárcel Tenía contactos adentro Digo Era todo Nada No tenía nada para parar Me sentía mal Lo vale Sí Lo vale Lo vale Lo vale Tenés mucha información Que me espanta Por Dios Qué peligro Nacho Álvarez Por Dios Por favor Dame el menos palo posible Por favor Porque estoy con un veterano Ahora también Engatusándolo Este no ve ni la tele Pero Algunos de sus ciudades Por favor Nacho Dame palo pero suave Ay 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 Jonathan querido Jonathan 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 me escribió Después del programa Del domingo pasado Cuando yo conté Este hecho Lo adelanté ¿Verdad? Lo de la situación Y se mataba de risa Se mataba de risa Y me mandó un video Vos sabés que me cae simpático Siempre me cayó simpático ¿Qué querés que te diga? Es así No hay monstruos No lo veo como monstruos Es un delincuente Obvio Me cae simpático Creo que a todos Nos cae simpático Es canchero Por favor no me mates Bueno Jonathan Te mando un beso grande Creo que me escribiste Algo así De relación amor-odio Cada uno hace su juego Vos haces el tuyo Y arriesgás Y bueno Si te sale mal Te sale mal Y para mí Vas a terminar en cana Con esta confesión Pero son los riesgos Cometiste un delito Chantajeaste a alguien hermano Porque es win-win En todo caso Es win-win Bueno está bien Yo como decías Te chupo La no sé qué Vos me das una plata Y ganámoslo hoy Todos contentos Pero acá le jugaste sucio Después fuiste Y le sacaste 300.000 dólares Rompiste todos los códigos Igual me mandó un video En tono de broma Quiero aclararlo Obviamente nunca Ni la bomba que dijeron Que me habían puesto en el canal Me la tomo en serio Y mucho menos esto Pero es divertido verlo Porque me lo mandó Justo el domingo pasado Después del programa Son de diseño ¿Qué es eso de estar nombrándome En tu programa? La verdad es que me mataba de risa Con él Y bueno Y espero seguir matándome de risa Y capaz que lo voy a visitar a la cárcel Si va preso Y ojalá se reforme Porque él viene haciendo estas cosas De toda la vida De nuevo Tendrá sus agujeros Todo es entendible Pero no todo es justificable Vamos cerrando el programa de hoy Pero especialmente Quiero pedirles Que se queden a escuchar La canción de cierre De Carolina del Sur Por el mensaje que da Muchos van a estar pidiendo ayuda ¿No? Ayuda a abogados A partir de hoy Y la mejor forma De pedir ayuda Es con Helpline La mejor forma De pasar un buen momento En familia Con tranquilidad Con alegría Es con el mejor cuidado Que le podemos dar A nuestros mayores Y que mejor para esto Que Helpline La primera empresa De teleasistencia Que desde hace 23 años Brinda una solución Al mayor riesgo de vida En adultos Las caídas en el domicilio Por eso hoy Les queremos aconsejar La pulsera de asistencia Para el hogar Con sensor de caídas Ideal para el uso diario Y en especial Durante la ducha Helpline Siempre junto a ustedes Al alcance de ese botón Un botón Puede servir Para muchas cosas Incluso Para salvar su vida Porque los accidentes En el hogar suceden El botón de Helpline Permite hablar Y solicitar ayuda Desde cualquier lugar De su hogar Teleasistencia De Helpline Seguridad Para el adulto mayor Tranquilidad Para toda la familia Bueno Decía que muchos Van a pedir ayuda Y el botón de Helpline No les va a ayudar Lo que nos va a ayudar En mi caso Por lo menos Recuperar un poco de energía Es esta deliciosa picada De picorel Que nos acompaña A nuestro líder Con la estrella De picorel El jamón ahumado Porque si hay un jamón Irresistible obviamente Que ese jamón Es picorel Bueno El equipo Estuvo bastante entretenido ¿No? Si Viendo la película Balconando desde acá ¿No? ¿Alguna frase Para cerrar Que estamos mal de tiempo? Muchas cosas Muchas cositas Pero a mi Lo que más preocupó A mi Es escuchar a una fiscal Diciendo a una persona Que pueda estar Ilegalmente Su teléfono pinchado A mi eso Me parece gravísimo Este Después nos reíamos De Pereira O de Cardoso Cuando decían Me hace ruido el teléfono Yo supongo Que esto lo explicarán ¿No? A mi lo que me sigue Me preocupando Es lo mismo Que hemos hablado Desde el inicio Del caso Que haya garantías En la investigación Y claramente Acá Vos expusiste Un montón de elementos Donde notoriamente Estamos ante un caso Muy enredado Y Hay que ver Si realmente Están dadas las garantías Para una y para La otra parte ¿No? Es el tema A ver Yo sé que los abogados De penales Se van a subir al carro De este programa Bueno, claro Y van a tirarle abajo La causa Procurar hacerlo Nosotros no tenemos Que informarnos De lo que hay Si alguien No pueden señalar Como defensores A mí Obvio, ¿no? No sé qué va a pasar Con la fiscal guiones Pero parece que Tienen los días contados Fiscalía necesita cambios Sí Y lo venimos hablando Desde principios de año Profundos Profundos Demando Acuerdos políticos Yo creo que esto sirve Para decir El rey está desnudo ¿Viste? Rompe los ojos Bueno, está Algo hay que hacer Por favor, ¿no? El fiscal de corte Porque el fiscal de corte No se lo puede mover A ver si me entienden Ni el presidente de la república Lo puede sacar Se precisan unas mayorías especiales Ahora, yo entonces les hablo A los legisladores De frente amplio Que son los que tienen la llave Para levantar la mano Porque el oficialismo Encantado de la vida Sacar a Juan Gómez Como fiscal de corte Buena persona Pero beso Medalla Váyase a su casa Y pongamos a alguien Distinto Porque esto así No puede seguir Son los legisladores De frente amplio Los que tienen la llave ¿A ustedes les parece Que este señor Puede seguir siendo Fiscal de corte? ¿Quieren esperar A ver qué hace? Está bien Vamos a darle un crédito Vamos a esperar A ver qué hace Cuando él mismo pidió Que resuelvan este tema Bueno, terminemos viendo El resultado de la encuesta Hablando de los fiscales Los uruguayos Le tienen confianza A los fiscales Y entre las opciones Bueno, la gran mayoría Dice 70 70% dice poco 70% dice poco 18% más o menos Y solo un 12% Dice mucha confianza Y bueno Es bastante Bastante esperable Esto Estamos en el final Y les propongo Brindar Brindar Porque la justicia Y la fiscalía Funcionan mejor En Uruguay Y que nos den Garantías a todos Y si Si sos de los que Realmente le gusta La cerveza No dejes de probarla Smith 44 Una cerveza única Súper refrescante Una cerveza Lager Premium Pura Malta Smith 44 Con sabor intenso Inigualable Importa Regional Sur Probala y me contás Smith 44 Tu próxima cerveza Bueno y en los Minutos finales Del programa Vamos con los saludos Acostumbrados Antes de que Carolina se despida Con su música ¿Tienen ustedes? Si Tenemos Yo le voy a mandar Un beso a Santino Un pibe que otra vez En una En boliche ahí Se puso a los gritos Diciendo que quería Conocer a Cacho Castaña Cacho Castaña Si Santino Quería conocer a Cacho Castaña Y a Wilson No no Estaba gritando Ahí después me pidieron Que le manden Y vos sos Cacho Castaña Si casi Me puedo cantar Y para Wilson El vikingo Un taxista Repiola Que se me puso El largo Otra vez en día Yo tengo para Perdón Pablo María Silvana Olivera Que me está pidiendo Saludos Desde Durazno Y para Fernando El Fumigador Un abrazo para él Se fue muy bien acá No 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 Me paró Me abrió la ventanilla Soy Fernando El Fumigador El nombre del asesino El Fumigador de Wisconsin Yo tengo un beso Grande Para Amelia Que nació el lunes En la mañana Así hermosa Divina está Para Ana Laura Que estuvo cumpliendo El miércoles No Gran aurinera Así que casi Tocalla de Amelia Dijiste que no es Amelia Porque la gente no sabe Mi sobrina Para mi sobrina Que nació Ya mostramos la camiseta Silvana La madre Silvana también Que están todos barros Y a Fernando Y para Miriam La abuela de Ial Que siempre nos mira Y dice que es fanática tuya Así que mandale un saludo También para Miriam Le mando Le mando un saludo grande También le quiero mandar Un saludo especial a Lourdes Que se vino de Rivera Tocamos en el lugar Tabaré con mis hermanos Se vino de Rivera El día de su cumpleaños A vernos Así que me olvidé El domingo pasado Pero ahora sí Un beso grande para vos Le quiero mandar un saludo enorme A mis hijos A Tommy y Luqui Que ya son grandes Que cantaron también Que bueno Son la luz de mis ojos Y que están viendo El programa también Y bueno Tommy futuro periodista Así que bueno Con todo corazón Para los dos Y gracias por ese apoyo Y por esa fuerza Romina Celeste Me está escribiendo ¿Qué dice? Ayuda Vas a tener que buscar vos Bueno Muy bien Yo buscaré ayuda Y ojalá vos también Encuentres la ayuda necesaria Carolina del Sur Adriana Que me la encontré En el barco hoy Y nada más Porque ya está Bueno Esta canción Esta canción ¿De quién es? David Guetta y Sia Es una canción Que es en inglés Yo voy traduciendo Lo que dice Porque me parece Perfecta la lección De Carolina del Sur Y dice así No gritas Pero no puedo oír Ni una palabra Estoy hablando en acto Sin decir mucho Soy criticado Pero todas tus malas Me rebotan Tú me derribas Pero yo Me levanto Soy a prueba de balas Nada que perder Dispara No le botan Apunta bien Dispara Dispara Tú me derribas Pero no caeré Yo soy de titanio Tú me derribas Pero no caeré Yo soy de titanio No saved everybody No changes it No 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 No